porque se me olvida después, y hay que rebobinar. Ya cabros, nos vamos a ir con transformaciones isométricas, pero previo a empezar con transformaciones isométricas, antes de ver este contenido, vamos a recordar un detalle, que es vectores. Entonces, previo a comenzar con el contenido de transformaciones isométricas, vamos a comenzar recordando qué es un vector, chiquillos. Más allá de primero mostrar la definición de un vector, nosotros vamos a conocer el vector, porque a estas alturas las definiciones del libro no nos interesan, nos interesa entender lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se caracteriza? ¿Qué características tiene un vector? El vector que tiene módulo, también lo pueden encontrar como magnitud, ¿vale? O sea, tú puedes encontrar la definición de módulo o magnitud, a lo cual tú tienes que ver con qué relacionas el módulo o magnitud con la distancia, ¿ya? La medición del vector en sí. O sea, este vector tiene que medir algo, ¿ya? A eso se refieren con el módulo, lo que mide. Además de eso, tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido, ¿ya? Por lo general un vector tú lo vas a ver como una V y una flechita, una U y una flechita, una T y una flechita. O sea, lo que importa al final es la flechita que tú le vas a dar. Esa es la forma en la que tú vayas a denotar un vector, ¿vale? Entonces, tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. Pero, ¿cuál es la diferencia que va a existir entre dirección y sentido? Te lo voy a explicar de una manera súper simple. Como tú, aquí hay personas de todas las ciudades, imagínate una calle muy concurrida en tu ciudad, ¿ya? En el caso acá mío, por ejemplo, está al lado sur. Pero, por eso te digo, imagínate una calle muy concurrida en tu ciudad. Entonces, si tú vas por la calle y necesitas llegar ahí, y tú le vas a decir a esa persona, mire, quiero llegar a tal lugar, y ella te va a dar una dirección, ¿cachai? Ella te va a dar una dirección y tú vas a llegar a esa calle. Llegaste a esa calle. Esa es la calle, ¿cachai? Ahí está la calle. Esa es la dirección. Pero, sin embargo, en esta calle te podías encontrar, por ejemplo, que autobuses vienen hacia acá y que autobuses vienen hacia allá. O micros, autobuses suenan como... ¿Ya? Pero, tení ese tema. Vienen hacia acá y vienen hacia allá. Entonces, ¡ah! Tú decís, profe, esa calle tiene dos sentidos. Por supuesto que sí, tiene dos sentidos. Entonces, esa es una definición bastante más clara de cómo diferenciar dirección y sentido. Por ejemplo, si yo hago eso, eso tiene dirección. Pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el sentido es hacia dónde vas, o hacia allá, o hacia acá. Si yo hago la recta así, eso tiene dirección. También tiene módulo. Porque tiene... O sea, no sabés cuánto mide, pero podrías estimarlo. ¿Cachai? Pero no tiene sentido. Entonces, la flechita que te indica hacia qué lugar va a ir, ese es el sentido. Y una forma fácil de diferenciar es con este ejemplo de las calles. ¿Cachai? Este ejemplo de las calles te dice a ti, ¡ah! ¿Esa es la diferencia? Sí, esa es la diferencia. ¿Cachai? Para mí es lejos lo más fácil. Para mí diferenciar dirección y sentido es mucho más fácil verlo con el tema de las calles. Ahora, si alguien lo quiere hacer más bonito, que sea bueno para el dibujo, ahí puede hacer un autobús, ¿cachai? Lo pinta, que le quede bonito. Que haya sido horrible para el dibujo, entonces yo preferiría hacer una flecha. Pero el que lo va a dibujar, póngale una micro, ¿cachai? Un autobús bonito, vaya, 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 vacanoso. ¿Ya? A mí, no. No soy bueno para el dibujo, así que es lo que hay. ¿Ya, cabrón? Entonces, ¿qué pasa con los vectores? Chiquillos, miren. ¿Por qué yo estoy viendo vectores? Porque son sumamente importantes. Si yo tengo ese vector, y yo tengo ese vector, asumiendo que esta línea que te estoy marcando aquí en rojo, con esta línea que te estoy marcando aquí en rojo, son paralelas, ¿qué podrías decir tú de ese vector? Que tienen el mismo sentido, que tienen la misma dirección, pero sin embargo no miden lo mismo, por lo tanto tienen distinto módulo. ¿Ok? Entonces, ¿pueden existir vectores que tengan igual sentido, igual dirección, pero distinto módulo? Por supuesto que sí. Pero para que se cumpla que un vector sea igual con otro, la única forma de que dos vectores sean iguales es que midan lo mismo, tengan la misma dirección, el mismo sentido. Esos dos vectores son iguales. ¿Cachai? Porque apuntan para el mismo lugar, tienen la misma dirección, miden lo mismo, por lo tanto son iguales. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo este vector así, y después tengo otro vector que mide lo mismo, pero al otro lado? Significa que son vectores que miden lo mismo, que tienen la misma dirección, pero son contrarios. ¿Por qué son contrarios? Porque su sentido es opuesto. ¿Cachai? Uno de repente dice, profe, pero eso igual es como básico, o sea, es como si son palvados apuntando para el otro lado, son opuestos, esto es como básico. Sí, pero de repente uno en lo básico se confía. ¿Cachai? Uno de repente por lo básico dice, ¡Ah, re fácil, no me lo voy a aprender! Llega la prueba y empecé a cuestionarte, ¿será real o no será real? Por eso es importante tomar en cuenta este tipo de vectores. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas ahí al plano cartesiano, cuando tú tomas un vector en el plano cartesiano, y lo quieres ubicar al que yo voy a llamar vector posición, acuérdense, aquí está la Y, aquí está la X, y yo te voy a decir, ubícame el vector U 2,3. Ya, entonces yo voy a poner 1, 2, 1, 2, 3, este es el punto 2,3, o sea, un punto tiene coordenadas X e Y, significa que un vector también tiene coordenadas X e Y, ¿ok? Tiene las mismas coordenadas. Pero si tú quieres ubicar el vector y haces eso, eso no es un vector, eso es un punto en el plano, y tú necesitas un vector. Entonces, el vector tiene que tener una dirección, tiene que tener un sentido y tiene que tener un módulo. Entonces, lo que haces tú es que desde el origen, trazas la línea y llegas a ese punto, y ahí haces la flecha. Y este sería el vector U que representa el 2,3. De lo contrario, solo sería un punto en el plano, ¿cachai? Eso es súper importante, porque si tú no lo haces con esa línea, no puedes decir que es un vector, ¿pon? No está ahí diciendo solamente que es un punto en el plano, ¿ok? ¿Por qué les digo esto en el plano cartesiano? Porque es muy probable que alguien les haya dicho, profe, para calcular el módulo del vector, haces esto, no sé si se acuerdan de esta fórmula, y les ponen acá x cuadrado más y cuadrado en raíz, y les ponen esa fórmula. ¿Esa fórmula se las han enseñado o la han visto en algún momento? ¿Quién es la fórmula para calcular el módulo del vector, chiquillo? ¿La han visto? Me imagino que sí. Algunos a lo mejor no se acuerda, pero de más que la han visto. Perfecto. El tema es, en matemática tenés caletas de fórmula, de verdad que tenés caletas de fórmula, si te las aprendís bacán, pero y si no, ¿qué haces tú? Bien, Pitágoras, po, Pitágoras, chiquillos, si tú no te aprendiste esa fórmula, tenés que cachar lo siguiente, mira el plano cartesiano, mira el plano cartesiano que les estoy mostrando acá, ese es el vector, y tú lo que necesitas saber, esto que te voy a pintar en negro, mira, esto es lo que tú necesitas saber, sale de ahí, ahí sí. Esto que te estoy pintando en negro, eso es lo que tú necesitas saber, lo que mides al negro. ¿Qué? Yo lo que hago ahí, ¿cómo se llama? Cuento cuánto espacio va a ir para abajo en mí, cuánto espacio va a ir para aquí, y ahí saco la hipotermia, señor. Bien, pero ¿por qué puedes hacer eso? No es llegar y contar, fíjense, lo que tú haces es tirar una paralela al eje Y, una paralela al eje Y, miren, esta línea que estoy tirando acá, va a ser una paralela al eje Y, ¿cachai? Y después acá, mira, se junta con otra paralela, o en este caso se junta con el eje X, ¿por qué es tan importante que sea una paralela? Porque si yo tengo el eje X y yo trazo una línea así, no puedo usar Pitágora, porque para usar Pitágora se tiene que formar un ángulo de 90 grados, y en el plano cartesiano, el eje X con el eje Y, forman un ángulo de 90 grados, o sea, el eje Y con el eje X, forman ángulos de 90 grados, por lo tanto, si yo trazo una paralela al eje X, lo que voy a formar aquí es un ángulo de 90 grados, ¿para qué? Para pintar este triangulito, uy, que está pintando feo, espérame, ahí sí, para pintar este triangulito que te estoy dejando en amarillo, en donde como dijo John, profe, yo de aquí para allá cuento y vale 2, de aquí para allá cuento y vale 3, entonces si a mí me están pidiendo U, en vez de llamarle U, llámale X, porque tú estás acostumbrado a llamarle X, entonces miren lo que va a pasar, este triángulo, espérame, alguien me está dando, este triángulo, que no me quedó tan derecho, pero no importa, este triangulito que hay acá, tenía este 2, este 3, y te están pidiendo X, ¿cachai? Cuando a ti te están pidiendo X, y te dan un triángulo del tipo rectángulo, tú de manera inmediata podés decir, profe, ¿me puedo tirar el mejor Pitágoras de mi vida? Por supuesto que sí. Te podés tirar un Pitágoras, porque tenía un triángulo rectángulo, y aquí es donde uno dice nuevamente, ¿te cachai que Pitágoras no entra en la prueba, y sigue siendo importante en casi todos los conceptos que vamos viendo? No sé, cuidado, y que una cosa no entre, no significa que no haya que saberla. ¿Qué dice Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Los catetos miden 2, los voy a poner en paréntesis, y la hipotenusa mide X. Entonces, lo que hace la fórmula, lo que hace la fórmula es hacer lo siguiente. Esto es lo que hace la fórmula, chiquillos, miren. Profe, ¿ah? Le faltó un elevado al número 3. Al 3, sí, gracias. Uy, claro que ahí me quedó más grande. ¿Qué es lo que hace la fórmula, chiquillos? Miren, los chiquillos, la fórmula lo que hace, es que tú al hacer esto, lo voy a escribir más abajo, si sí, porque ahí me quedó re feo. La fórmula te pide esto, que tú apliques raíz acá. Miren, la fórmula te dice, profe, aplique raíz aquí, así, y así, para que se te vaya ese, pregunta, antes de, ¿por qué no sale como valor absoluto? O sea, realmente sale como valor absoluto, pero, ¿por qué no es necesario ponerlo como valor absoluto? Porque nosotros, cuando vimos números, dijimos que eso, es valor absoluto de X, no es X. Pero, ¿por qué no será? Porque son distancias, bien, como son distancias, las distancias son siempre positivas. Entonces, se supone que, mira, esto sin resolverlo, se supone que yo aquí ya podría estar resolviendo, pero no lo estoy resolviendo a propósito. Miren lo que va a pasar, eso que tú tenías acá, a donde yo me ubiqué un Pitágoras, si tú lo pensás, si tú lo pensás aquí arribita, aquí arribita, lo que te está diciendo aquí, es que tú eleves al cuadrado la, la coordenada de X, y eleves al cuadrado la coordenada de Y. Entonces, te están diciendo que el módulo del vector, en este caso, sería la raíz de, la coordenada de X, 2 al cuadrado, la coordenada de Y, 3 al cuadrado. ¿Te cacháis que eso, y eso, es exactamente lo mismo? Entonces, si no te aprendiste la fórmula, o se te olvidó, ¿te va a complicar calcular el módulo del vector? Por supuesto que no, porque el módulo es Pitágoras. Es más, cuando nosotros saquemos distancia entre dos puntos, en ecuaciones de la recta, también vamos a usar a este querido amigo Pitágoras, por eso es tan importante. Ya, pues aquí 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, por lo tanto, X vale raíz de 13. Lo cual significa que está mal que sea raíz de 13, no, porque no, si es una distancia. La raíz de 13, es un número real, que también se puede considerar irracional. ¿Ya? Que tú podías decir, profe, la raíz de 13 es menor que la raíz de 16, pero al mismo tiempo es mayor que la raíz de 9. Obvio, raíz de 13 es más grande que raíz de 9, y más chico que raíz de 16. Entonces, como la raíz de 9 es 3, y la raíz de 16 es 4, tú podrías decir que la raíz de 13 es un número que está entre 3 y 4, por supuesto que sí. O sea, es una distancia que pertenece a los reales, por lo tanto, a ti la distancia te puede dar raíz, por supuesto que sí. Profe, ¿cómo sabes dibujar el vector de esas coordenadas, si es un vector libre o un vector posición? Porque primero es un ejemplo, que lo creé yo, y eso significa que si te dan un punto, vas a usar un vector posición, a menos que venga dibujado como vector libre, ¿ya? A menos que viniese dibujado como vector libre, o sea, que te dieran algo así, y a ti te dieran ese vector, ¿cachai? Pero cuando pase eso, y tú querés saber cuánto mide de aquí a acá, cuando pase eso, lo que nosotros vamos a calcular es distancia entre dos puntos, y ahí vas a tirar una paralela al eje Y, una paralela al eje X, y mira lo que formaste. ¿Cachaste o no? Aquí tiraste una paralela al eje Y, porque usaste el eje X, en un vector posición, pero cuando el vector te libre, tú tiras dos paralelas, una al eje Y, y una al eje X, para formar ese triángulo, pero eso lo vamos a trabajar cuando nosotros veamos ecuación de la recta, porque cuando tú calculas eso, sería lo mismo que calcular la distancia entre dos puntos, ¿por qué? Porque al final, cuando tú tenías una ecuación de la recta, esto es un spoiler, esa es la ecuación de la recta, esa línea, y si tú querés calcular la distancia entre esos dos, lo que estás calculando es la distancia entre un vector que pertenece a la ecuación de la recta, ¿ya? Pero no me voy a adelantar a eso, porque cuando lleguemos a la ecuación de la recta se los voy a mostrar. Por ahora, muchachos, van bien con lo de vector, porque necesitaba que manejen el concepto de vector, porque te lo pueden preguntar, y es importante que lo sepan, antes de meterme con transformación e isométrico, ¿ya? Hoy día, acuérdense, vemos toda la materia, todo a todo, lo que nos tarde, pero terminamos todo sí o sí. Ya, espero, no sé si terminaron de copiar, o le van a sacar pantallazo. De hecho, ¿se acuerdan cuando vimos homotecia, y yo les decía que la homotecia, cuando tú multiplicabas por un escalar negativo, se daba la homotecia inversa? Ya, esto es lo que vamos a hacer ahora. Los vectores se pueden multiplicar, se pueden sumar, en la prueba, en la prueba dudo que te pregunten por suma de vectores con líneas, ¿ya? Vamos a dedicarnos solamente a con valores por ahora, ¿ya? Aparte que hay un video con eso. Vamos a ver, Matías, si no está, la clase está en el canal, la puedes ver ahí, ¿ya? Entonces, claro, voy a borrar con lápiz, buena. Ahí sí, ya, a los vectores, tú los puedes sumar, los puedes multiplicar, ¿cachai? Les podía hacer hartas cosas, entonces vamos a operar con vectores, ¿ya? Vamos a operar con vectores. Miren, yo voy a tener un vector U, que va a ser 2,3, y voy a tener un vector V, que va a ser menos 5,4. Esos son los vectores, ¿vale? A ver, hagamos la típica pregunta. Hay una pregunta PSU, no recuerdo el año, te mentiría, sí, si te digo 2018, no me acuerdo el año, pero sí sé que hay una pregunta PSU porque está en el librito que hice yo, total, es obvio que es de un red, que dice algo así como, no sé si es la misma, bueno, creo que decía 4A, yo le voy a poner 4U, menos 8B, una cuestión así, ¿cachai? Eso se multiplica, ¿cierto? El 4 por... Exacto. ...coma 3, menos... Exactamente, y esto se hace como un y silvestre, como si tú tuvieras 4 por X, dime. Pero es el 2 con el menos 5, y el 3 con el 4, ¿cierto? X con Y. Cuando vas a sumar los vectores, y cuando los vas a restar, sí, pero vamos por parte, vamos por parte, todavía no voy a hacer ese ejercicio aquí, ese es el ejercicio que nosotros vamos a resolver, pero primero nosotros vamos a aprender qué pasa si yo te pido sumar U más B, antes de hacer el ejercicio. Chiquillos, si yo te pido hacer ese ejercicio, lo que tú tienes que decir es, ya, perfecto, vas a sumar el vector U, pero los voy a poner sin los vectores, ya sabemos, voy a poner el vector 2,3, y le voy a sumar el vector menos 5,4. Chiquillos, esto se hace tan fácil como que tú digas, profe, X con X, Y con Y, o sea, este mono que está azul, con este mono que está azul, y este mono que está en verde, con este mono que está en verde, o sea, lo que tú vas a sumar es la X con la X, ya no me quedó tan bonita la flecha, y la Y con la Y, eso es lo que tú vayas a sumar. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Sumemos. O sea, voy a sumar al 2, le voy a sumar menos 5, alguien le puede poner de manera inmediata 2 menos 5, ya, pero yo es como para que entiendan lo que estoy haciendo, y al 3 le voy a sumar 4. Por lo tanto, al final de esto, si a 2 le sumo menos 5, ustedes cachan que eso es un menos, 2 menos 5 te queda menos 3, y 3 más 4 te queda 7. ¿Vale? Chiquillos, después si a alguien le sacó pantallazo, por último, lo volvemos y lo mandamos. Voy a contestar algunas dudas, porque me pierdo cuando hablan por acá. Chiquillos, el grupo no es para los que están inscritos, el grupo está diseñado para todos los que se quieran preguntar y ayudar, ¿ya? Al final de la clase vemos el tema del grupo de WhatsApp. Funciona así. Yo les dejo el visto siempre, porque no me da el tiempo, pero siempre hay alguien que cuando mandan una pregunta, siempre hay alguien que contesta de buena onda y le mandan, a veces los mismos chiquillos te mandan la respuesta como en papel, tienen súper buena voluntad alguno, ¿ya? Así que después al final de la clase, yo algo, o ahí si es que alguien lo tiene, les manda el link, pero está como para eso. Ya chiquillos, eso es una forma, sumar, por lo tanto restar es la misma cuestión, pero con un menos. Ahora, también hay otra, que es cuando tú multiplicas, multiplicar, aquí se llama por un escalar, chiquillos. ¿Vale? Esto se llama por un escalar, y tiene toda una definición geométrica, y ya la geometría es como súper interesante en este sentido, pero para PTU, piensen en el escalar que multiplica por un número, es como 2 por X, y si tú tenés 2X menos 3, el escalar entra para adentro multiplicando así, sin ni un atado. ¿Vale? Eso significa multiplicar por un escalar. Por lo tanto, si yo te tuviera el típico escalar, lambda U, y yo te digo, lambda vale menos 3, por decirte un valor en específico. Ya, entonces tú vas a decir, profe, mi lambda vale menos 3, y el U vale 2,3. Entonces, este mono lo que hace es multiplicar a todo lo que está aquí adentro, y esto te va a quedar, menos 6, coma menos 9. ¿Vale? Ahora, esto, que yo te acabo de hacer, tiene una manifestación geométrica súper importante. ¿Ya? Miren, chiquillos, si yo tengo esto que está acá, y si yo tengo el punto, voy a hacer un escalar más pequeño, porque si no, no me va a quedar. Voy a tener el punto 2,3, y lo voy a multiplicar por el escalar menos 1, y me va a quedar menos 2, menos 3. ¿Ya? Solamente para que se vea, porque si lo hago con el menos 3, me va a dar muy grande, y a lo mejor no se va a ver bien lo que quiero hacer. Miren, chiquillos, fíjense esto. El punto 2,3 es este que está acá. Este es el punto 2,3, en donde el vector sería algo así. ¿Verdad? Ese sería el punto 2, y ahí sería el vector. Cuando yo lo multiplico por el escalar menos 1, pasa a ser menos 2, menos 3. O sea, si este sería el vector, por ejemplo, si este sería el punto A, este sería el punto A'. ¿Te cacháis? Que mira, el 2, ahora pasa a ser menos 2, el 3, pasó a ser menos 3, entonces, miren lo que se forma aquí. Se forma, un 180 grados. ¿Cacháis? Ese vector que está aquí se pasó a dar vuelta al otro lado midiendo lo mismo. Por lo tanto, si yo tuviera un punto acá, probablemente este punto, que es el punto 4, mira, 4,4, pasaría a estar en el menos 4, menos 4. O sea, a este le llamo B, a este le voy a llamar B'. ¿Qué pasaría si yo tuviera un punto acá, C, al que voy a llamar 4,2? Ahora va a pasar al 4, menos 2, o sea, C'. Miren lo que estaría pasando acá. Si yo hago multiplicaciones a esos 3 puntos por un escalar menos 1. Fíjense esto. Cuando yo multipliqué por un escalar menos 1, o sea, si yo tengo 2,3 y lo multiplico por menos 1, me queda menos 2, menos 3, cambian los signos. Si yo tenía el punto 4,4 y lo multiplico por menos 1, se cambian los signos. ¿Por qué no quiero nombrar rotación 180 grados todavía? Porque no lo he enseñado. Está en lo correcto, pero no lo he enseñado. John. ¿Cómo se llama? Si supongamos que lo hubiéramos multiplicado por 3, el sentido habría sido igual y la magnitud habría cambiado, ¿cierto? Exactamente. Se habría hecho más grande el triángulo, ¿se entiende, no? Porque miren lo que está pasando acá. Aquí está un triángulo, aquí, y aquí está el mismo triángulo. Cabro, esto que está aquí, ¿se les parece conocido o no? ¿Qué es eso? Cuando yo multipliqué por menos 1, es una homotecia. ¿De qué razón? Con K igual menos 1, ¿no? Porque cuando la homotecia es negativa, se te va para el otro lado, y si se te mantiene la figura, entonces K es menos 1. Y si tú hubieses multiplicado por menos 3, esto se habría seguido agrandando para acá, esto se habría agrandado para acá, esto se habría agrandado para allá, y a lo mejor, te habría quedado un triángulo por acá, si yo hubiese multiplicado por menos 3, entonces te habría dado una homotecia, cuyo K vale menos 3. Por eso cuando yo les enseñaba homotecia, les decía que lo que pasa con la homotecia, es que lo que te está pasando aquí, estos son vectores, pues mira, este vector, la distancia de aquí a K, si yo la multiplico por menos 3, a lo mejor estoy diciendo que de aquí a K vale menos 3, multiplicado por un escalar, por lo tanto, cuando la multiplicación de los vectores, es importante tenerla, porque te imagináis la prueba y te preguntan con cuál de las siguientes opciones se puede formar una homotecia, y te ponen una rotación de 180 grados, que después te lo voy a enseñar, tú vas a decir, ah, y así se puede, bacán, te lo voy a enseñar después, pero por ejemplo, no sé, pues te ponen 2, multiplicar un vector por, o sea, no sé, pues tengo 3 puntos, y multiplico los vectores por un escalar negativo, y tú decís, ¿qué es eso? Pero a ver, si yo multipliqué por un escalar negativo, me dio una homotecia negativa, y si yo multiplico por un escalar positivo, ¿te cachai que si tú hubieses multiplicado por un escalar positivo, probablemente esto se habría hecho más grande para allá, y a lo mejor te habría dado la homotecia positiva, te podría haber dado la homotecia para el otro lado, o sea que cuando tú multiplicas un vector por un escalar, eso es lo que estás produciendo una homotecia, ¿cachai? Entonces, geometría es importantísimo que nosotros podamos relacionar todo, eso significa, profe, si yo aquí estoy haciendo multiplicados por un escalar, y además encima usted me ha hablado de que eso es una homotecia, ¿significa que yo esto en algún momento lo puedo relacionar con una semejanza? Por supuesto que sí, porque acuérdate que nosotros hablamos de que la semejanza, o sea que la homotecia, era un producto de una semejanza, porque lo que se hacía es que la figura se agranda, se achica, se moverá para el otro lado, pero es una semejanza, ¿cachai? Salvo que sea de grado 1, porque ahí se mantiene igual, o sea ya más que semejante, ya los triángulos son iguales, son idénticos, son congruentes, pero por lo general cuando se agranda, se achica, la homotecia es producto de una semejanza, ¿ya? Muchachos, ¿se entendió entonces el porqué y el cómo afecta la multiplicación de un escalar a un vector? Buen alto. Voy a esperar un poco ahora sí, porque antes le borré al John y lo dejé ahí marcando ocupado. Ahora sí John, ahora te espero. ¿Sí? ¿Me avisa ahí si cuando copiáis? Le doy al profe. Ya, vamos. Juliana, ¿dónde te confundiste? Juliana, lo que le expliqué fue lo siguiente, mira, si tú tenés un punto que es el resultado de la homotecia, ya, lo que pasa es que si tú tenés un punto, tenés tres puntos, estos puntos que yo te voy a marcar aquí en verde, ese punto, ese punto y ese punto, el punto A es el punto 2,3, el punto B, que este que está acá, es el punto 4,4, y el punto C, ese que está ahí, es el punto 4,2. Si a todos eso lo multiplicas por un escalar menos 1, o sea, que el menos 1 multiplique a S, a S y a S, lo que produce es que al multiplicar el A se transforma en A' y te queda menos 2, menos 3. Este sería B', menos 4, menos 4, y este sería C', menos 4, menos 2, que son los puntos que yo puse acá. Y al hacer eso, esto, estos dos triángulos que yo tengo acá, eso es una homotecia, ¿ya? Ahora, el tema es que usted entienda el concepto de homotecia, y que en ese sentido, eso no lo puedo explicar hoy día, porque ya lo vimos hartas veces antes, y la idea es que vaya al día, por lo menos con la gente del PREU, que viene a clase siempre, o explicarte por qué una homotecia me tomaría por lo menos una media hora, ¿ya? Entonces, ahí me tomaría como media hora explicarte el tema de homotecia, o sea, ahí le aconsejo, por ejemplo, al final de la clase, te puedo aconsejar cómo hacerlo, ¿ya? Pero por lo menos esto sí, que cuando usted multiplica acá, te pasa esto, y esto que tú tenías acá es una homotecia, ¿ya? Entonces al final de la clase, si todavía tiene dudas, pregúnteme, yo le aconsejo qué video puede ver, como para que entendáis la homotecia, o a lo mejor más adelante voy a repetir alguna clase de homotecia, porque la mayoría de las personas como que le tienen miedo a la homotecia, ¿ya muchachos? Entonces, eso es lo que yo necesito que aprendan de vectores, ¿ya? Con eso me basta y me sobra que sepan de vectores, más allá del vector traslación y todo lo demás, no porque lo voy a ver ahora cuando vea traslación, ¿ya? Por ahora me interesa eso. Todo es perfecto, solamente que el ser humano no... Es que un escalar tiene que ver con... Cuando uno habla de geometría tiene que ver con posiciones, ¿ya? Y las posiciones te indican estas cositas por el... Más o menos, entonces por eso va... Más o menos por ahí. Ya, chiquillos, ahora lo que vinimos. Transformaciones isométricas. A ver, el DEMRE nos tira esto, y nos dice básicamente como que subieran cuatro transformaciones isométricas, los cuales mentiras. John Pitágoras. Lo cual es mentira, chiquillos, porque en general transformaciones isométricas tenés tres. Tenés la traslación, la reflexión que puede existir hacia lo puntual, y la rotación, ¿ya? No es que existan cuatro, ¿vale? Sino que dentro de la reflexión, tú encontrás dos, ¿vale? Ahora, aquí hay una diferencia. Cuando nosotros llegamos a lo de transformaciones isométricas, chiquillos, lo más importante es que jamás, esto es lo más importante, jamás cambia la forma de la figura. ¿Ya? Eso es lo más importante de todo, chiquillos. Jamás te va a cambiar la forma de la figura. Una transformación isométrica te la puede mover, te la puede rotar, te la puede girar, te la puede reflejar. Pero la figura no va a cambiar. Es como, por ejemplo, cuando yo hablo de reflexión, hablo de reflexión o simetría, hablo de un espejo. O sea, si tú te mirás en tus manos, por ejemplo, si tú te mirás en el espejo, cuando tú te miras al espejo, tú no te ves de la misma manera, tú te ves al revés, ¿cachai? O sea, si yo me estoy mirando al espejo con la mano derecha, el espejo está al revés, la mano derecha está al otro lado. Es como la mano. Por ejemplo, aquí el dedo gordo está tirando para la izquierda, y aquí el dedo gordo está tirando para la derecha. Entonces, la reflexión es como un espejo, ¿cachai? Pero, por ejemplo, cuando yo reflejo mi mano, mi mano no se ve más grande ni más chica, es del mismo porte, ¿cachai o no? Si yo la muevo, la mano no cambia, si yo la roto, sigue siendo lo mismo, ¿cachai? Entonces, cuando tú aplicas una transformación isométrica, la figura es congruente. Igual forma, igual área. Congruente. ¿Ya? No cambia la forma de la figura. Entonces, como no va a cambiar la forma de la figura, la asociamos diferente a lo que es una traslación. Porque, por ejemplo, pregunta súper simple, que nos falta el que cae, te ponen esta flecha, y te ponen varias más, varios ejemplos, y te preguntan cuál de todo esto es una traslación, y después te ponen esta flecha así, ¿cachai? Te la ponen ahí. Y nos falta el que, chiquillo, nos ha faltado, hay varios más ejemplos, y siempre esta es como la B, y en la E te ponen la correcta, y nos falta el que dice, ah, profe, se movió, por lo tanto, esa es una traslación. Nos falta el que cae en eso, porque si bien es cierto, aparentemente se movió, claramente esta es más grande que esa, entonces no es una traslación, ¿por qué? Porque una transformación isométrica no te va a cambiar jamás la forma de la figura, por lo tanto eso no es una transformación isométrica, ¿vale? Entonces, mira, aquí te dice, las isometrías o transformaciones isométricas convierten una figura en otra que resulta ser congruente con la original, o sea, lo que te digo yo, la forma de la figura no cambia absolutamente nada. Chiquillo, traslación, mover, eso, traslación es mover, te pueden dar una traslación en la prueba, por ejemplo, de la bici, fíjate, se movió para acá, ¿qué es lo que tenéis que fijarte, chiquillo? Aquí esto es súper importante que te fijéis en los detalles, mira el sillín, mira el sillín y mira el manurio, mira acá, sillín, manurio, están apuntando para el mismo lugar, ¿por qué? Porque los moviste, no los reflejaste, no los rotaste, no hiciste nada más que moverlos, por lo tanto, si el manurio va a estar hacia allá y el sillín acá, entonces cuando tú lo muevas, tiene que estar igual, ¿cachás? O sea, si yo tiro una línea ahí y esa línea ahí, ¿cachás? Como llegando, ocupando esas dos, con estas dos, tienen que ser paralelos, ¿por qué? Porque no hiciste ningún cambio en la figura, ¿cachás? tengo el lápiz aquí, lo moví para allá, no hice ningún cambio en la figura, ¿cachás? Yo, es como que tú te desplazaras así sin moverte, así como, te quedáis como tieso y te desplazáis sin moverte, ¿ya? A eso se refiere una traslación, esto sería, esta traslación sería algo así como en un espacio cualquiera, ¿cachás? Es como que pescaste la bici, la levantaste, cosa que es súper difícil que pase, porque yo pesco la bici, la levanto y ya se me mueve el sillín, pues difícil que la pueda dejar igual, pero esto es teórico, ¿cachás? Y teóricamente alguien pescó la bici, la movió, se inmovió, la dejó idéntica. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero en la realidad es difícil, pero pudiese darse, a eso se refiere en el espacio, ¿por qué? Porque lo más probable es que a ti te pregunten traslaciones dadas en el plano cartesiano, y no me voy a usar esa figura porque no me gusta, creo, que causa como confusión por esa línea, pero ya, voy, primero voy a hacer esto, antes de hacer la figura, voy a hacer una traslación de un punto, porque primero veamos un punto y después veamos la figura. Miren, chiquillos, yo voy a tener este punto, que está aquí, al que voy a llamar el punto A, y yo te voy a decir, 1, 2, y aquí voy a tener 1, 2, 3, por lo tanto, el punto A es el punto 2,3, entonces yo te voy a decir, toma tu punto A, 2,3, y traslada trasládalo según el vector, ojo, el vector traslación, al que yo voy a llamar B, y lo voy a llamar, no sé, llamémosle menos 3,2, ese va a ser el vector traslación, entonces, acuérdate, cuando yo te daba el menos 3,2, yo decía, profe, 1, 2, 3, aquí está el vector menos 3,2, este sería el vector posición, o sea, desde el origen, pero lo que yo te estoy diciendo es que toma ese vector y mueve a este, o sea, tendría que hacer un movimiento así, ¿cachai? Pensándolo que tú lo hacías en el origen, pero lo que tú haces no es hacer eso, porque eso es muy aproximado, ¿cachai? eso que te estoy mostrando es lo que está pasando en la realidad, o sea, este es el vector posición de este valor, entonces, esto se está moviendo según el vector con la misma magnitud, con la misma dirección, con el mismo sentido, pero empezando desde el punto, eso es lo que está pasando, pero lo que tú haces realmente cuando te vas a pescar un valor y lo vas a trasladar, es moverlo según las coordenadas que tiene, ¿por qué? Porque cuando tú tenés coordenadas X e Y, tú tienes que cachar que la X tiene movimientos en el plano, espérense, no le voy a poner flechita porque si no se van a perder, si el movimiento es hacia la izquierda, entonces estás hablando de un número negativo, y si el movimiento es hacia la derecha, estás hablando de un número positivo, en la Y, si el movimiento es hacia arriba, está ahí hablando de un número positivo, claro que lo hice al revés porque aquí es re feo, lo voy a hacer abajo, pero si el movimiento es hacia abajo, estás hablando de un número negativo, y si el movimiento es hacia arriba, estás hablando de un número positivo. Entonces, cállate esta, yo tengo este menos 3,2, o sea, te estoy diciendo que este mono es un número negativo, y te estoy diciendo que este mono es un número positivo, o sea, el que le corresponde a X es negativo, o sea, que vas a tener un movimiento hacia la izquierda, y el que le corresponde al Y es positivo, eso significa que vas a tener un movimiento hacia arriba. Ya cachaste que te vas a mover 3 a la izquierda y 2 hacia arriba, por lo tanto, es cosa que contí, 1, 2, 3 a la izquierda, y después 2 hacia arriba. Aquí llegaste, si te fijáis, cuando yo tenía eso y eso, es lo mismo, solamente que lo otro es muy intuitivo, y este sería tu punto A' al que llegaste al 1, 1, 2, 3, 4, 5. Se lo voy a escribir más arriba para que se quede bonito, aquí, le voy a poner A' 1,5. El problema es, vais a tener que dibujar, sí, depende de los signos de cómo movís la flechita, porque si yo te hubiese dicho, por ejemplo, 4, menos 5, este mono es positivo y este mono es negativo, entonces, cuando la X es positiva, el movimiento es hacia la derecha, cuando la Y es negativa, el movimiento es hacia abajo. ¿Cómo sabía eso? Bueno, aquí, pues mira, aquí están los positivos y aquí están los positivos en hipo, o sea, hacia la derecha están los positivos, hacia la izquierda están los negativos, hacia arriba están los positivos, hacia abajo están los negativos, también te podías dejar guiar por el plano cartesiano, ¿cachai? Ahora, no voy a estar haciendo eso en la prueba, o sea, ¿podía hacerlo? Sí, si te dan el plano, claro, asegúrate, pero si el plano está como para que cachis de donde nace, para que cachis, de hecho, que el vector posición que yo tenía acá, que era el menos 3,2, que ese era mi vector posición, tiene la misma magnitud sentido que este que está acá, ¿cachai? Se movieron en la misma dirección, eso fue lo que está pasando, para eso está el plano cartesiano, para que tú tengas la noción, esto está pasando realmente, ¿cachai? Pero, ¿qué es lo que haces tú al final? Tú haces esto, te caí tu punto 2,3 y lo moví según el vector menos 3,2 y pensáis que ambas, sí, gracias, y pensar que ambas son una suma de vectores, entonces lo que tú haces es pescar este 2, sumarlo con S, pescar este 3 y sumarlo con S, entonces tú decís, voy a tomar el 2 y le voy a sumar menos 3 y después voy a tomar el 3 y le voy a sumar 2, ¿cachai? Eso es lo que tú haces realmente, no te da ahí el trabajo de hacer todo el plano cartesiano, no, esto es para que cachites donde naces, y si te dan el plano, lo haces del plano, pero aquí cuando a 2 le sumo menos 3, eso me da menos 1 y a 3 le sumo 2, me da 5, este que está acá es tu punto, lo dibujé allá para que me quedan, porque ya lo había puesto acá, este es tu punto A' que es el mismo que tenía acá, ¿cachai? esto es lo que tú vas a terminar haciendo en la prueba, o sea, sumando así, pero ya sabéis qué es lo que está pasando, ¿cachai? Laura. Profe, es que entendí lo que dijo, pero no entendí, ¿cómo sabe que esa flecha va hacia allá y no parte desde el origen? O sea, desde cero. porque esta flecha que hice acá yo, esta que está acá, cuando me dieron el vector, esta que te la voy a hacer más, ahí sí, cuando me dieron el vector menos 3,2, yo me pregunté el vector posición, ¿cómo es? Eso lo entendí, pero el otro no, el 2,3, porque no va hacia el otro lado. ¿Y este es el punto? ¿Por qué va hacia allá? Porque este punto lo vas a mover según el vector, ¿cierto? Ah, está como movido ya, ¿cachai? Sí, porque este es el punto que yo quiero mover, y yo encontré que mi vector posición, para saber, ¿qué es lo que te da el vector posición? Te da la dirección en el sentido, o sea, hacia allá se tiene que mover, ¿cachai? Eso es lo que te dice, tenés que moverlo para allá, entonces, con este supe que lo tenía que mover para allá, entonces, por eso se va para allá, ¿cachai? Ya, ya, así, ahí no es. De nada, esa es la idea del vector posición, si uno de repente, chiquillo, cuando uno va entendiendo lo que va haciendo, la perspectiva te cambia. Ahora, vamos al dibujo que tenía acá, vamos al dibujo que tenemos acá, ¿te cachai? Que si yo tengo esta figura, estos puntos, acá, acá, y acá, si mover un punto en el plano, es moverlo según un vector, ¿tú vas a poder mover una figura según vectores? Por supuesto que sí, ¿por qué? Porque una figura está compuesta por puntos, mira este triángulo, este triángulo que tú tenías acá, tiene un punto, dos puntos, y tres puntos. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, la traslación de la figura, tengo que trasladar cada uno de los puntos. Y una pregunta de prueba es, si tú vas a mover una figura, por ejemplo, tú quieres mover un triángulo, y te dicen, voy a mover el triángulo según este vector, después ese vector, y después ese vector, ¿cachai? O sea, moviste, por ejemplo, un punto lo moviste según ese vector, el otro punto que está por acá, lo moviste según ese vector, y el tercer punto del triángulo lo moviste según ese vector. ¿Eso sería una transformación isométrica, chiquillo? ¿Te lo pueden preguntar? ¿Qué creen ustedes? Si de los tres puntos en el triángulo, moviste dos con el mismo vector, con el mismo vector que tiene el módulo? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, ¿sí? ¿Todo creen que sí? Porque se supone que el mismo vector, pues, le va a dar los puntos, pues, si lo habría hecho con otro vector, ahí sería más distinto. Ya, ojo, por si es que no se entiende la pregunta, estoy haciendo esto, mira, esta es la figura, ¿cierto? Estos son los puntos que yo quiero mover, y yo voy a decir, voy a tomar el punto A, B y C, y yo voy a decir, al punto A, lo voy a mover según ese vector, al punto B, lo voy a mover según ese vector, pero al punto C, lo voy a mover según ese vector. ¿La figura resultante, será una figura, o sea, será una transformación isométrica? No. Entonces, eso es lo que estoy preguntando. Entonces, fíjate acá, el punto A, yo lo voy a mover ahí, ese va a ser el vector, aquí llegó el punto A, ese va a ser la prima, el punto B, va a ser algo así, ¿cierto? Pero el punto C, se va a mover hacia abajo, hacia acá. Ese es el triángulo que te quedó, ¿no? Porque si se hubiese movido hacia arriba, te habría quedado, espérate, lo voy a pintar en verde, si lo moví hacia arriba, te habría quedado un triángulo idéntico, pero si hay uno que lo moviste hacia otro lado, fíjate el triángulo que te quedó, ¿se cacha que no te quedó un triángulo idéntico? ¿Se entiende eso ya? Sí, sí se entiende. Ah, no, pero es que yo pensé que lo iba a trasladar con el mismo vector, porque... Sí, me imaginé, por eso lo expliqué de otra forma, me imaginé que se había malentendido mal la pregunta. Entonces, chiquillos, cuidado con eso, para cuando tú vas a hacer el movimiento, todos los puntos en el plano se tienen que trabajar, se tienen que mover en base al mismo vector. Si uno se mueve en torno, o con un vector diferente, significa que como que pescáis la figura y como que la empezaste a estirar, ¿y eso se puede hacer? Sí. ¿Será una transformación isométrica? No. Cuidado con eso, que se puede hacer, sí, tú podías hacer, si tú pescabas una figura, y podías hacer lo que tú querés, y nadie te dice que no. El tema es, ¿será una transformación? Ahí no. Tenía otra pregunta. Dime. Supongamos si yo quiero trasladar un punto, y le hago una traslación con un vector, y después le hago otra, porque la última vez me salió un ejercicio así, y me decía, traslada el primero con este vector, después me decía, con este otro vector, así. ¿Cuál se puede hacer? Se puede hacer, de hecho tiene que ver con los ejercicios que vamos a hacer al final. Claro, y la última vez igual me salió, debe encontrar la traslación del vector. Sí, no, tiene que ver con los ejercicios que vamos a hacer, no te preocupes, se puede. Entonces, ya se entendió eso, vamos con algunos ejemplos también, porque es importante que vayamos entendiendo. Espérense, acá arribita, acá, que tiene que ver con las preguntas que hizo el John Chiquillo. Miren, si tú tenés un punto A, 2,3, y a ti te dicen, y después te dan el punto A', menos 5,4, si te están dando eso, probablemente lo que te está diciendo el ejercicio, es que el A', es el punto después de que moviste el A, entonces es muy probable que te pregunten, ¿cuál es el vector traslación? Esa es una pregunta, muy típica. Por lo general te enseñan fórmulas, ustedes saben que yo soy malazo para las fórmulas, entonces vamos a pensar primero, y después vemos fórmulas. Pero yo lo que hago es restar el, ¿cómo se llama el A? Y llevo el tiro al vector. Bien. Sí, está bien. De hecho, eso es lo que se hace, pero no es lo que yo voy a hacer. O sea, vamos a llegar a eso, pero vamos a explicar el porqué. Miren, chiquillos, cuando te enseñan a restar, está bien, eso es lo que se hace, pero lo que yo pienso, porque acuérdense que yo, a mí la geometría me gusta, y ustedes saben que yo, la geometría es como entretenida, me encanta la geometría, sobre todo de este tipo de geometría, pensar un poquitito qué es lo que vais a hacer. Miren, imagínate en el 2, ponte en el caso del 2 y el menos 5, piensen en lo siguiente, estos dos locos están acá en el eje X, claro que si me hubiese salido derecho, hubiese sido mejor, pero no me salió derecho, así que voy a recurrir a mi regla, vamos a buscar al Torpeo, Torpeo, ayúdame por favor, es que tiene que ser derecho, si no me da que arrefeo. Muchas gracias, Torpeo. Ya cabrón, miren, esto es lo que tú tenés que imaginarte, 1, 2, aquí tenés el 0, aquí el 1, aquí el 2, aquí tenés el menos 1, aquí tenés el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, no es necesario que hagáis la línea, ¿ya? pero sí tenés que ordenar. Mira, yo tengo acá, yo estoy acá, aquí estoy, en el 2, entonces tú decís, aquí, ¿cachai? aquí estoy, ¿ya? ¿y dónde querís llegar? ¿te cacháis que querís llegar acá o no? O sea, tú, acá, quiero llegar, no vais a andar haciendo los dibujos con la prueba, ¿ya? Pero, ahí querís llegar, entonces, cuando tú estás en el 2, y querís llegar acá, tú tenés que decir, profe, me tengo que mover hacia la izquierda, ¿te cachás que si te tenés que mover hacia la izquierda, te estáis yendo hacia el lado negativo, por lo tanto, el movimiento va a ser negativo, ¿cuánto va a ser el movimiento? Tenés dos opciones, o sea, la idea es que no hagáis esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hubo 7 movimientos hacia la izquierda, la idea es que no hagáis eso, ¿ya? La idea es que pensí, profe, del 2 tengo que llegar al menos 5, entonces, entre el 2 y el 0, hay 2 de distancia, y entre el 0 y el menos 5, hay 5 de distancia, entonces, por eso es menos 7, entonces, ahora, piénsalo en el i, en el i, aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí estáis tú, aquí estáis tú, ¿y a dónde tenés que llegar? Tenés que llegar al 4, ah, entonces tengo que irme para arriba, positivo, y más encima del 3 para llegar al 4, hay 1 de distancia, por lo tanto, el vector traslación, te da menos 7,1, es por esa razón, que lo que hace el John es, toma, el A' y lo resta, ¿por qué? porque lo que está pasando es esto, miren, estás teniendo un punto A, que no conoces, más un vector, es igual al punto A', eso es lo que está pasando, pero tú querés sacar el vector, entonces lo que tú haces es, despegas el vector, al vector, dejas el A, y este se va para el otro lado, y lo pasas restando, por eso, para encontrar el vector, lo que tú haces es, al punto A, que es menos 5, coma menos 4, le restas, 2,3, y cuando tú vas a hacer la resta, tú dices, menos 5, menos 2, coma 4, menos 3, y ahí al hacer la resta, este mono te queda, menos 7,1, ese es el motivo, por el cual John nos dice, profe, y yo resto, acá está, motivo, pero si tú me preguntás a mí, yo lo prefiero hacer así, profe, estoy en el 2, y tengo que llegar al menos 5, o sea, me tengo que ir para la izquierda, del 2 al 0 hay 2, y del 0 al 5, al menos 5 hay 5, y a 7, después del 3, tengo que llegar al 4, tengo que subir 1, 7, o sea, menos 7,1, yo lo hago así, no me doy la lata de hacer la resta, pero, tampoco es que esté mal hacer la resta, sino que en este momento, tú tenés dos chances, lo haces así, o así, ahora, si querías hacer la gráfica, ya, igual es como tu macho, o sea, tenés que tener la prueba llena de dibujos, como mucho, pero yo prefiero ver así, ¿cachai? a mí, como les digo, yo era medio tarado cuando estaba, entonces prefería buscar siempre explicaciones, como, como para mí, ¿ya? entonces, esas cositas como que, siempre me, el hacer el dibujito, el mostrarme, y todo eso, por lo menos para mí, lo hace más divertido, ya, aparte que yo soy horrible para el dibujo, pero, si fuese bueno para el dibujo, estaría bueno, te imaginas, hay un monito bonito y todo, pero estaría mucho rato, así que, prefiero eso, muchachos, te pegáis el malo, mi casa, ni por si acaso, cabros, hasta ahí vamos bien, porque eso es traslación, eso es todo lo que tenéis que cachar de traslación, de hecho, traslación es lo más fácil que hay, lo más complicado que se da, es la reflexión, porque tiene más detallitos, que los vamos a ir subsanando el lunes, cuando veamos ejercicios, porque en la medida que les pasa, algunos ejercicios que yo seleccioné en específico, les voy a ir explicando algunos detallitos de materia importante, ¿ya? Entonces, yo no sé si ya está copiado, porque tienen que copiar ese hermoso dibujo, me imagino que debe ser difícil copiar un dibujo de esa calidad, pero... Pero pensaba que a mí nunca me hicieron eso, y me agachaba mucho, pero está bueno. Debo decir que a mí, mi placer culpable es no saber dibujar, debo decir que me encantaría saber dibujar, porque a mí me gusta ser bonito, pero mi placer culpable es que soy horrible para el dibujo, las personas que han estado en clases conmigo saben que yo, en pizarra, yo de repente trazo, y nunca me sale la recta, nunca son tan recta, mi placer culpable es no saber dibujar, debo reconocerlo. Ya, ¿sigo? Así que... La regla es la salvación. ¿Sí? Yo también digo que no sería lo mismo si fueran... No, pero igual, si pudiese dibujar monitos bonitos, sería entretenido. Ya, vamos con la reflexión. Chiquillos, reflexión. Profe, yo perfeccioné en el estilo de dibujo. ¿Ves que qué? Yo voy por el mismo, creo que yo voy por el mismo estilo, estoy perfeccionándolo. Ya, a ver, chiquillos, la reflexión. Un espejo. Imagínate la reflexión como un espejo, chiquillos. Entonces, aquí, menos mal que vienen con dibujo, porque te imaginas yo dibujándote una bici, de hecho yo, por ejemplo, cuando me tocan estos dibujos, estos ejercicios donde yo tengo que dibujar, yo hago así, ya, a ver, este es el sillón, y esta es la cuchoncita, y dibujo para allá, ahí está la rueda, está la rueda, y esa es mi bici, ojo, ¿cachai? Para que cachen yo, esa es mi bici, pero con eso la hago. Fíjense bien, reflexión, uy, casi me embarro, acuérdate, mira en el espejo, si tú te miras en el espejo, está ahí dado vuelta, ¿cachai? está ahí dado vuelta para el otro lado. Entonces, cuando tú tenías una reflexión, tus dedos, uno para allá, otro para allá, en el espejo, tu mano, tu brazo derecho, está del otro lado. Entonces, aquí, cuando tú tenías una reflexión, ojo, del tipo axial, o sea, sobre un eje, cualquiera, sobre un eje, ¿ya? Cuando están en octavo, se te pide, se te pide a ti que enseñe la reflexión axial, así solamente, ¿ya? Con respecto al eje X y con el eje Y, ya no, ya está en grande, ya entonces esos detalles hay que mostrarlos. Es cuando digo, cuando yo me toca hacer séptimo y octavo, de repente veo funciones, y no les puedo enseñar codominio, sino que les digo, este es el recorrido, y yo sé, oye, le estoy mintiendo si esta cuestión es codominio, pero lamentablemente, como están muy chicos, es como que ya, después lo van viendo. Como que, ya, aquí pasaba lo mismo. Entonces, simetría axial es en torno a un eje, el eje puede ser el eje X, el eje Y, una recta cualquiera, pero es en torno a un eje en específico. En donde, mira, lo más importante, chiquillos, es que aprendáis a reconocer las cositas pequeñas que te dan, te caché que aquí te dan algo pintado en negro y el volante o manubrio, manubrio creo, en bici, ya, o manubrio, no sé, es que hace mucho que no sé en bici. Aquí está, mira, te caché que están apuntando para el otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué es importantísimo que tú cachés dentro de la reflexión? Las distancias que ahora, las distancias que hay desde aquí a acá, tienen que ser la misma distancia que tenéis de aquí a acá, tienen que medir exactamente lo mismo, chiquillos, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por lo tanto, si yo quiero comparar la distancia que hay de aquí a acá, tiene que ser la misma distancia que hay de aquí al siguiente, ¿caché? O sea, las distancias tienen que ser las mismas, ¿ok? Y además de eso, cuando tú trazáis esta línea, acá, se tiene que formar un ángulo de 90 grados con la recta, ¿caché? Porque tiene que ser una recta perpendicular al eje. Entonces, por ejemplo, lo que tú haces es, si fuese un plano cartesiano, tú dices, profe, acá hay 1, 2, 3 de distancia, entonces, haga 1, 2, 3 de distancia, ¿caché? Y las distancias tienen que ser las mismas, pero acuérdense, las distancias se miden bajo el eje, o que se forme esta perpendicularidad, ¿vale? Entonces, dicho eso, veamos qué dice acá, porque nunca leo lo que dice el libro, a ver qué nos dice el lembre, la figura de la izquierda se ha reflejado con respecto a la recta L, o se le ha aplicado una simetría, que reflejo, simetría, chiquillo, es lo mismo, o bien una simetría axial, como cuando yo les vengo diciendo desde, puxa, desde que estamos empezando con esto, yo les digo que los matemáticos son remalazos, para poner nombre, axial, de eje, porque eso le llaman simetría axial, ya, ahora, vamos viendo la simetría con respecto al eje X, estas son cosas que igual, son buenas que se los aprendan, chiquillos, yo por lo menos considero súper importante saberlo, pero, te lo aprendí rápido, no es como que te demore mucho, miren, este es el punto A, y tú vas a reflejar en torno al eje X, ¿qué significa? Que tú trazas una recta paralela al eje Y, porque acuérdate que se tiene que formar ese ángulo de 90 grados, tiene que ser paralela, entonces, la distancia que tú contís de aquí a acá, tiene que ser la misma distancia que tú contís de aquí a acá, por lo tanto, estas distancias que están acá, tienen que medir la misma, porque son paralelas, ¿ya? Entonces, como son paralelas, ¿no veo Marlén? ¿No había visto que me habló? Como son paralelas, chiquillos, y se forman estas distancias, van a ser las mismas, y como esas distancias van a ser las mismas, tú tenés que pensar, mira, si este punto estaba acá, y pasó hacia acá, ¿qué pasó? Según lo que nosotros vimos delante, ¿te cacháis? Que tuvo un movimiento hacia abajo, pero como es paralelo, no tuvo ni movimiento, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, o sea, este mono, el X, Y, cuando se movió para acá, no tuvo movimiento horizontal, o sea, que la X, cuando tuvo un vector, porque aquí, por ejemplo, si tú lo pensáis, se movió según un vector, por así decirlo, si lo movió el vector, el vector en X fue cero, si no hubo ni movimiento para la derecha, ni para la izquierda, pero, el vector del Y, fue negativo, ¿por qué? Porque se movió para abajo, ¿cacháis? Más o menos, tú te podías imaginar eso, si tú lo pensáis como una traslación, se movió para abajo, entonces el vector en Y fue negativo, ¿ya? Entonces, en base a eso, es que nace la siguiente fórmula, si tú tienes este punto acá, y pasa acá, en X, en X, tiene el mismo valor, ¿por qué? Porque no se movió en absolutamente nada, sin embargo, en Y, se movió hacia abajo, y mira, la distancia de aquí a acá, tiene que ser la misma de aquí a acá, o sea, que si aquí fuese, por ejemplo, 2,3, aquí va a ser 2, menos 3, ¿por qué? Porque el X, no cambia, y el Y, se cambia al signo contrario, y el valor, es numérico, por así decirlo, el número no cambia, o sea, si es 3, sigue siendo 3, pero negativo, o sea, si yo tuviese el punto, menos 4, menos 7, y los quiero reflejar en torno al eje X, el X no va a cambiar, porque cuando tú reflejas con el eje X, te pasas hacia abajo, entonces el que cambia es, si está negativo, pasa a ser positivo, es de ahí, que aparece esta fórmula, que cuando tú vas a reflejar en torno al eje X, el que cambia siempre va a ser el Y, por lo tanto, es súper importante, que tú te aprendas, que si tú vas a reflejar, o hacer una simetría, en torno a un eje, el que cambia su signo, es el otro valor, entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una simetría, del punto A, y esta simetría, la vas a hacer en torno al eje X, y también quieres hacer en torno al eje Y, lo que te va a pasar el punto P', es en torno al eje X, el que cambia, es el Y, en torno al eje Y, el que cambia, es el X, ¿te fijáis? Aquí está el que cambia el X, siempre, siempre, el que va a cambiar, cuando tú vas a hacer la reflexión, o la simetría, es el punto contrario al eje, ¿por qué? Porque te estás moviendo de lugar, ¿ya? Eso es bueno sabérselo de memoria, o sea, igual es bueno saber de dónde nace, como lo vimos recién, pero igual es bueno sabértelo de memoria, porque no es tan difícil, y porque te puede ahorrar, y ahorrar un par de segunditos, que no dejan de ser, acuérdense que todo segundo cuenta, en la prueba, ¿ya? Ahora, cuando yo llego a esto, a un tercer tipo de simetría, de acuerdo a la recta, que tú tenías acá, esta es la recta, Y igual X, ¿ya? aquí te dice X menos Y igual cero, pero si yo tení X menos Y igual cero, y despejais Y igual X, cuando yo lo vea en ecuación de la recta, lo vamos a tratar más a fondo, si yo tengo esta recta, esa que está ahí, y yo lo quiero reflejar, miren lo que pasó, en torno a esta recta, chiquillos, ojo, en torno a esta recta solamente, por eso esta yo no aconsejo aprendérsela de memoria, pero la vamos a tratar para que la cachí, pero esta sí yo no aconsejo aprendértela de memoria, porque sería aprenderte algo sin entender el porqué, ya, yo voy a reflejar en torno a esa recta, miren lo que va a pasar, las distancias, de aquí a acá, tienen que ser la misma que de aquí a acá, acuérdate que es una reflexión, pero ¿qué se tiene que dar aquí, que sea de 90 grados? Porque cuando vas a hacer la medición, tiene que haber esa perpendicularidad, el tema es que si tú vas a hacer la medición, mira, este 90 grados, y este 90 grados, ¿te cachás que si tú querés medir la distancia, te podés trazar un Pitágora? Pero igual es complicado trazarte un Pitágora, porque no vas a tener todos los valores, podrías tener ese valor, pero ese tendrías que sacarlo, ¿cachai o no? Entonces, lo que se hace aquí, en vez de andar sacando Pitágora, porque, insisto, se puede, pero sería demasiado largo, Pitágora me refiero a poder calcular lo que tenés que calcular, lo que hacías es lo siguiente, chiquillos, miren, tomáis este valor, y lo que tú hacías es medir de aquí a acá, paralelo, porque eso sí lo podés medir, porque si ese vale 2, y ese vale 5, entonces esto vale 3, porque la distancia entre 5 y 2 es 3, ¿cachai o no? Entonces, esa distancia se tiene que replicar acá, ¿te cachai que aquí también está el X, y aquí también está el I que vale 5, entonces la distancia vale 3, entonces lo que tú haces es trazar paralelas a este eje, paralelas a ese eje, y esta distancia, con esta distancia, tienen que calzar, ¿cachai? Y eso es lo que te produce esta reflexión, que insisto, cuando es respecto a esta recta que tú tenías estando acá, si tú tenías un punto A, no sé, P, A, B, ¿qué es lo que pasa? Se transforma en B, A, fíjate, es lo que te muestran aquí, ¿ya? Este te lo doy, tómalo como un ejemplo, no te lo aprendas ahí de memoria, porque no creo que te pregunten este en específico, pero entiende que si a ti te dan esa recta, y te piden graficar, mejor tú mides así, y esa distancia la replicas hacia allá, y aquí está el reflejo en torno a esa recta, no haces eso, porque no tienes cómo determinar eso en un gráfico, ¿ya? Esto, si tú no tenías Pitágoras, ni con una, y tendría que hacer como con una regla súper específico, si yo te doy esa regla, esa línea, y yo quiero que reflejí acá, lo que tú haces es contar de aquí para acá, y después de aquí para acá, y aquí está el reflejo, o sea, esas distancias debiesen ser las mismas, pero acuérdese, de forma perpendicular, por eso es muy difícil que te pregunten algo así en la prueba, porque tiene que ser la perpendicular muy justa, ¿ya? Pero eso te lo doy como ejemplo, como para que entiendas que hay más, que solamente reflejar con entorno al eje X, como reflejar en torno al eje Y, porque incluso, te podrían hacer lo siguiente, te podrían dar un gráfico, como este, y te voy a dar, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y te voy a dar este punto, que sería el punto A, 4,1, y te van a pedir, refleja en torno a la recta X igual, 2, entonces tú decís, ¿a qué se refiere la recta X igual 2? Significa una recta en donde el X valga siempre 2, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí el X va a valer siempre 2, entonces la recta va a ser hacia arriba, ¿cachai? A eso se refiere una recta X igual 2, esa sería la recta con la cual tú vas a reflejar, entonces tú decís aquí, profe, acá hay 2 de distancia, entonces de aquí para acá también tienen que haber 2 de distancia, por lo tanto, tu punto A' sería el punto 0,1, ¿cachai? ya aquí ya no es lo mismo como decir, profe, si voy a reflejar en torno al eje Y, le cambio el eje, el X, y si voy a reflejar en torno al eje X, le cambio el Y, no, aquí ya no es lo mismo, aquí sí tuviste que contar, ¿cachai o no? Porque fíjate, el 1 se mantuvo, fíjate, ¿te cachai que el 1 se mantuvo? Obvio, porque moviste en torno a este eje, que es paralelo al eje Y, o tú lo querés llamar vertical, por lo tanto, si tú moviste un eje vertical, se sigue manteniendo que el Y no va a cambiar, pero esto no fue antes como que se cambió el signo, sino que ahí se movió, ¿ya? Muchachos, ¿hasta ahí vamos bien? Escuático, el tema de transformación isométrica, porque la mayoría como que lo dejamos pasar, porque creemos que es muy fácil, y lo dejamos como pasar, pero es importante mantener detalles en este sentido, que son de materia, y que uno de repente deja escapar, ¿ya? Ahora, no sé si terminaron de copiar para moverme, esta es la simetría, este es un tipo de simetría, ahora vamos a ver la otra, y que es una de las que te pueden preguntar, yo he visto muy pocas preguntas, pero sí las he visto, que es la simetría del tipo puntual, respecto a un punto, ¿cachayo, no? Puntual, respecto a un punto, axial, respecto a un eje, guau, qué nombres, ya chiquillos, a ver, este es el punto, y esta es la puntual, a ver, este, está acá, ¿se cacha que es un ángulo extendido, ¿no? En la simetría puntual, siempre se te forma un ángulo extendido, por eso es que a la simetría puntual, se le llama rotación también en 180 grados, ¿ya? Siempre, o sea, se me pasó esa liga, ahí sí, 180 grados, ¿no viste la rotación? Pero, se le llama rotación de 180 grados, porque esto se movió para allá, de hecho, por ejemplo, tú podías hacer la figura, y todo lo demás, como se forma un ángulo extendido, a la simetría puntual, se le llama rotación de 180 grados, una forma, también se le llama simetría central, ¿ok? Te la pueden llamar como simetría puntual, como simetría central, te la pueden llamar como rotación de 180 grados, pero además, cuando tú ves este sillín, miren, esto que está acá, le llama la atención, se les parece algo conocido, que esto es una reflexión respecto a un punto, eso, ¿les llama la atención o se les parece algo conocido que hayamos visto? Homotecio. Bien, ¿te cacháis que esto es una homotecio, no? Miren, si yo pongo un triángulo aquí, y lo pongo acá, ¿se forma una homotecio? Uno lo mira, y dice, pero es una homotecia, sí, ¿cachai? Entonces, ¿qué o cómo trabaja la simetría puntual? Miren, esto es, por lo menos a mí la que más me costó siempre fue la simetría puntual por el tema de los dibujos, porque yo como, como que, la, visualizarlo en el espacio a mí siempre me costó mucho, entonces yo mi estrategia fue siempre, un punto de referencia, y con ese punto de referencia yo trabajaba, ¿cachai? Así por lo menos a mí, que a mí me costaba mirar los dibujos, como soy horrible dibujando, también soy muy poco creativo, entonces en ese sentido era como, ya a ver, lo voy a mover y para allá, me costó un montón, hasta que entendí que tengo que fijar un punto, ¿por qué? Porque las distancias son siempre las mismas, entonces miren acá, yo fijaba este punto, que te lo voy a marcar aquí en, en amarillo, ese punto, fíjate, está apuntando hacia allá, como lo vas a rotar en 180 grados, cuando yo lo rote, si está apuntándose allá, te cachai que sea para el otro lado, ¿no? Porque es como un espejo, el dios guatón para la derecha, el dios guatón para la izquierda, entonces mira, te cachai que está apuntando hacia el otro lado, pero ¿qué tienen en común? Mira, la distancia que hay de aquí a acá, tiene que ser la misma distancia que se da de aquí a acá, la misma, la misma, la misma, ¿ok? A eso se refiere la simetría puntual, la distancia que hay de aquí a acá, tiene que ser la misma que se da de aquí a acá, una rotación en 180 grados, ¿cachai? Pero esas distancias tienen que ser las mismas, por eso, cuando tú comparas este sillín, mira, o sea, este sillín, bueno, esta rueda que está acá, pasa para el otro lado, ¿cachai o no? Esa rueda pasa para el otro lado, lo mismo, el manubrio, mira, te cachai que están apuntando, mira, este está apuntando hacia allá, y este está apuntando hacia acá, como que se dan vuelta en el espacio, entonces, lo más difícil para mí siempre fue entender la visualización del ejercicio, tienen que estar a la misma distancia, pero van a ver una rotación de 180 grados, entonces 180 grados significa, pues cae el lápiz, y lo da y vuelta, lo da y vuelta, y pa'l otro lado, entonces, si no sé, pues está ahí así, lo da y vuelta, lo da y vuelta, pa'l otro lado, no puedo hacer mucho, me voy a doblar la mano, pero a eso se refiere con la simetría puntual, que formas, formas una homotecia, formas una rotación de 180 grados, pero al final del día, tienen que mantenerse las mismas cosas que en una homotecia, por ejemplo, si yo tuviese algo así, no sé, lo voy a llamar por ahí, ya, por ahí, entonces, yo lo voy a reflejar en torno a un punto, mira, ojo, en la otra, en la otra, cuando tú así, frente a una, ay, salió la regla, voy a explicar las dos al mismo tiempo, en el dibujito al lado, para que vean la diferencia, miren, en la otra, si yo tenía este triángulo aquí, y yo lo quería reflejar en torno a esa recta, esa distancia, con esta distancia, es la misma, entonces, A, B, C, B', mira, aquí va a estar B', mira esta, así, entonces pasa para acá, C', acá, entonces pasa para acá, y esto la vamos a dejar como de acá, A', fíjate lo que pasó aquí, este es el triángulo formado, cuando yo reflejé en torno a una recta, miren lo que pasa, ¿te cachás que B, C, con B', C', no son paralelos, no se forma ese paralelismo, chiqui, en una, reflexión en torno a una recta, podría darse, que hay un paralelismo en una reflexión en torno a una recta, sí, se puede dar, siempre, no, porque aquí, no se da ese paralelismo, sin embargo, si yo tomo, por ejemplo, una figura cualquiera, no sé, yo voy a tomar esa figura así, esa figura ahí, y esa figura aquí, y la voy a rotar en torno a este punto, A, B, y C, ¿qué es lo que pasa? La distancia que hay de aquí a acá, tiene que ser la misma de aquí a acá, entonces, aquí voy a tener B', esta distancia, con esta distancia, tiene que ser la misma, A', esta distancia, con esta distancia, no sé si me quedaron perfectas, perfectas, pero esta sería C', lo ideal es que, ojalá hubiesen quedado perfectas, pero es como difícil, y miren lo que está pasando, esto, es una homotecia, ¿cachai? con centro, aquí lo voy a llamar O, o sea, este punto de rotación, que nosotros acabamos de llamar, simetría puntual, central, rotación, o homotecia, formó dos figuras, fíjense, formó esta figura, formó esta figura, y esas dos figuras son idénticas, entonces, tu razón de homotecia es menos uno, ¿por qué? porque cambió de lado, o sea, una figura está aquí del punto, y otra figura está al otro lado del punto, pero son congruentes, entonces, formó una homotecia, que al contrario de allá, pasa lo siguiente, cáchense, A', C', espérense, aquí me faltaron los, primas, con AC, ¿te cachás que son paralelos o no? B', C', con BC, son paralelos, y esos dos, con esos dos, son paralelos, ¿por qué? porque formaste una homotecia, y si formaste una homotecia, no retrocedemos, a todo lo que nosotros hablamos de una homotecia, que se cumple, que son semejantes, que se cumple, que todos los trazos están en semejanza, que se cumple, que los perímetros, tienen la misma razón de semejanza, que los lados, por lo tanto, si tú tomas y este, y si tú tomas y este, y todo lo que nosotros vimos, cuando tomábamos esos trazos, se siguen cumpliendo, sí, en una simetría puntual, pasa todo eso, que nosotros vimos, en homotecia, por eso era tan importante, manejar también el concepto de homotecia, ¿ya? Así que, miren acá, espérense, casi la embarro, porque lo iba a dejar sin copiar, iba muy rápido, ¿alguna duda hasta el momento? porque ya estamos casi como, nos quedan como un par de detalles, ver la rotación, y nos vamos a tirar con algunos ejercicios, profilaxial, en este caso, el CB con CA son paralelos, en la axial, ese, con ese, podría darse, ¿sí? podría darse, pero no son homólogos, podría darse ese paralelismo, pero no son homólogos, y probablemente no te vayan a preguntar eso, porque tiene que ver mucho con el, con la forma del dibujo, pero el no ser homólogo, no te entregaría ninguna información, por lo tanto, difícil que te hagan esa pregunta, es muy probable que sean paralelos, ¿ya? es muy probable que sean paralelos, ¿cachai? pero no son los homólogos, ¿ya? por lo general, siempre cuando te vayan a preguntar, te van a preguntar siempre por los homólogos, ¿copiaron? era por curiosidad, jajaja, sí, te espero, alejo un poco, con mecho, ¿ahí? debería meterme un curso de dibujo, como para, algo más decente, pero está bien, la curiosidad entretenida se puede dar, de hecho ese paralelismo, lo podemos, lo podemos demostrar después, con sistemas de ecuaciones, ¿ya? tu pregunta, Fabián, se puede demostrar después, por ejemplo, cuando vemos ecuación de la recta, tomáis dos puntos, sabiendo esos dos puntos, formáis las ecuaciones, y después nosotros, y después te preguntáis, si las rectas que pertenecen a esos dos, son paralelos, ¿cachai? Entonces, como son para, si podía hacer esa demostración, que la podemos hacer cuando lleguemos, cuando no alcanza el tiempo, demostrar que son paralelas, porque se puede demostrar que son paralelas, acuérdense que, bueno, que no se pueden, o sea, no sé, no lo han visto, pero con ecuación de la recta, se dan varias cositas para demostrar paralelismo, y perpendicularidad, por lo tanto, lo podríamos demostrar después en un plano cartesiano, ¿ya? No, las cosas, bueno, de hecho, nada, es perfecto, por ejemplo, nosotros hablamos de círculo, pero no, dibujar un círculo perfecto es casi, básicamente imposible, ya, entonces, esto, es lo que te habla de una rotación de 180 grados, ¿ya? Pero esto, que está acá, ¿qué es lo que te dice una rotación de 180 grados? ¿ya? Que tomáis el punto y formáis el ángulo de 180, entonces, eso me lo voy a saltar, porque te lo voy a explicar dentro de la rotación, ¿ya? Dime. En 160, ¿sí o sí el que está negativo tiene que quedar positivo? ¿Y el que está positivo tiene que quedar negativo o no? Sí, sí o sí, pero ahora lo voy a explicar, ¿ya? Lo que pasa es que aquí, esta parte, lo que te está diciendo es, asócialo, lo que te expliqué recién, asocia la simetría puntual con una rotación de 180 grados, ¿ya? Eso ya estamos asociados, pero ahora yo te voy a explicar las rotaciones para poder entender esto. A ver, ¿podéis rotar en 12, en 30, en 28, en 27? Podéis rotar en cualquier grado, chiquillos. Cualquier grado. El problema es que en la prueba no te van a pedir rota en 27 grados, pues si no tenés cómo medir 27 grados. Entonces, si te van a preguntar, te van a preguntar por 30, te van a preguntar por 60, por 45, y obviamente por 90, 180, 270, ¿cachai? O sea, te van a pedir rotar por esos valores que son fáciles de calcular, ¿ok? Eso es rotación. Entonces, miren lo que va a pasar. Tengo, mira, justo tengo dos lápices. No sé si me veo bien, porque yo no... Déjenme mostrar aquí. Miren, vamos a hacer cuenta que los dos lápices son los mismos. Entonces, este es el lápiz, y si yo lo quiero rotar, significa que este lápiz va a ser así, ¿cierto? Entonces, miren lo que va a pasar. Va a ser así, va a ser así, y aquí quedó el lápiz. O sea, este lápiz que está acá, quedó acá. Entonces, aquí, en este, en esta parte, se formó un ángulo. En este caso, por ejemplo, yo voy a decir que aquí hay un ángulo de 90, ¿cachai? Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si yo tengo esto, y se mueve hacia allá, esa rotación, como formó un ángulo de 90 grados, fue una rotación en 90 grados, ¿respecto a qué? Respecto al punto, o sea, a esta parte que está aquí abajo. ¿Ok? Entonces, miren lo que va a pasar acá. Este es... ¡Uh! Casi, casi la embarro, casi, casi, y a pescar el lápiz pasta para rayar la tableta. Ahí sí que la embarro. Ya, este es el punto. Este es el punto. Esta es la bicicleta, ahí está el punto, ¿ya? Y tú la quieres rotar en un ángulo alfa que no conoces. Miren, yo voy a asumir que este ángulo alfa va a ser, pongámosle que va a ser 45 grados. Pongámosle que va a ser 45 grados alfa. ¿Ya? Entonces, lo que yo te estoy diciendo acá, que al rotar en 45 grados, mira, esta distancia que hay de aquí al punto, de aquí al punto, tiene que ser la misma que acá. Acuérdense que esos detalles de distancia no pueden variar. ¿Ya? Entonces, la distancia que hay desde aquí a acá, tiene que ser la misma de aquí a acá. Entonces, esto se rotó hacia allá, ¿en cuánto? En un ángulo alfa, ¿qué pudo haber sido 45 grados? Puede haber sido 48, no sé, 51, ¿cachai? Un ángulo en específico. Pero si a ti te piden rotar, por ejemplo, yo quiero rotar esa, aquí está el punto O, y aquí está el punto A, y yo te quiero rotar esta, no sé, en 30 grados, yo voy a decir ya, aquí se va a formar, voy a medir, y se va a formar 30 grados, entonces está en la misma distancia, ahora mi punto A' quedó ahí, ¿cachai? Eso es rotar respecto a un grado, que tú formes esos ángulos. Ahora, lo que tú te vas a preguntar es, ¿pero cómo voy a medir de manera exacta en la prueba? Ya no tenéis que ser tan exacto, pero sí hay formas de medir 30, 60, 90, ¿por qué? Porque tú, ¿cachai? ¿Cómo va a ser un ángulo de 90? O sea, todos sabemos que, si yo trazo una perpendicular así, así, y así, aquí ya tenéis 90 grados. Entonces, si tú querís medir 45, por la mitad, 45 y 45, entonces ahí tenéis 45 grados, ¿cachai? ¿Podís medir 45 como al ojímetro? Por supuesto que sí. Si querís medir 60, escucha, tú podís decir, profe, si esto yo lo parto en 2, 90, así, tiro para allá, y tiro para arriba, significa que aquí hay 30, aquí hay 30, y aquí hay 30, entonces, este que está aquí, el que te estoy marcando en rojo, tiene 30 grados, y ahora si yo te lo marco en azul, hacia arriba, tenéis 60 grados. Entonces, ¿podís medir 30, 60 y 45? Claro que sí, si podís medirlo, porque no tiene ni un brillo, porque solamente que tú traes como al ojímetro, ¿cachai? Por eso te los pueden preguntar, porque al ojo, tú podís cachar, ¿cómo es la apertura? Al ojo. ¿Cachai? En cambio, si a ti te piden un 78, ¿de dónde? Entonces, no te van a preguntar un 78 grados, ni por si acaso, pero si te podrían preguntar un 30, un 60, un 45, un 90, ¿te pueden pedir un 180, sí, pongo? Pasa para acá, ¿o no? ¿Te cachai que si este es 0 grados, aquí tenéis 90, se entiende que aquí tenéis 180, y si yo quiero 270, chapo, aquí hay 90, aquí hay 90 más, llegué a 180, a este le he roto el 90, acá 90 más, y aquí tengo 270, y si a este lo rotáis en 90 grados, volvió a 0, ¿cachai o no? Por eso, una circunferencia te mide 360, ¿por qué? Porque si tú empezáis en este punto, y llegáis acá, tenéis 90, le sumáis 90 más 180, 90 más 270, y 90 más 360, y ahí es donde la gente sale con su brasecita, mi vida es de un vuelco en 360 grados, o sea, llegaste al mismo lado, ¿cachai? Porque nos faltan los que te salen con, mi vida de un vuelco en 360 grados, para hacerse lo interesante, pero llegaste al mismo lado, tu vida no le pasó nada a tu vida, te creo si tú me decís, mi vida de un vuelco en 180 grados, ahí sí, ahí te cambió completamente, ¿por qué? Porque acá, por ejemplo, tú puedes decir el punto A, B, y aquí va a estar el punto A al revés, ¿cachai? menos A, menos B, ahí te va a cambiar en todo, en 180 grados, pero en 360 es volver, al inicio, entonces, si yo te digo, rota este punto A en 270 grados, aquí quedó, ¿cachai? Ahí está, porque aquí había en 270 grados, tiene que ver con eso, ¿vale? Entonces, rotar respecto a un punto, no tiene mucha dificultad, sino que básicamente es como, tomar el punto, ir acá, y abrir bien lo que tenés que abrir, por ejemplo, tú decís, ese es 30 grados, entonces aquí está tu A, este es tu A prima, listo. ¿Se entendió cómo rotar? Eso es como rotar en torno a cualquier punto, porque rotar en torno al origen, es más fácil todavía. ¿Se entendió cómo rotar en torno a cualquier punto? Porque aquí no hay un origen, pues yo podría tener el plano cortesiano ahí, yo aquí, no sé, pues el plano cortesiano podría estar más abajo, yo roté en torno a un punto, en torno a un punto cualquiera, porque cuando vaya a rotar en torno al origen, es más papita, ¿vale? Entonces, ah, buena, me queda una pura y podemos hacer ejercicio, buena, vamos a alcanzar a ejercitar hoy día, por lo menos algunos ejercicios, y les voy a enseñar, otra vez, la forma en que yo me aprendí esto, porque esto tiene cuatro fórmulas, ¿alguien vio, alguien ya ha visto rotación en 90, 180, 270 grados en torno al origen, y le enseñaron esta fórmula, que están acá? ¿Se la enseñaron esta fórmula? ¿Se la aprendieron? No, profe, a mí me la enseñaron como un gatito, me la enseñaron así. Si usted me pregunta a mí, profe, a ojos cerrados, ¿cuál es la fórmula? Sí, a ojos cerrados, sin mirar, ¿cuál es la fórmula de 270? No tengo idea. Así, cabrón, te las doy, sincero, no tengo idea. Nunca me interesó aprendérmela, y no me la voy a aprender. ¿Ya? Primero, ¿puedo llegar con la circunferencia? Sí, puedo llegar con la circunferencia, pero miren lo que les voy a enseñar yo, me insisto. Yo, si a mí la gente me pudiese odiar por evadir fórmula, menos mal, que mi profe del liceo me entendía, ay, si mi profe me entendía tanto, me dejaba usar cualquier tontera, nunca me reto por eso, no sé. Grande. Ya, cabro, esto es respecto al origen, cuando tú vas a rotar respecto al origen, mira, fíjate, aquí está el punto, llegada en el origen, acá, te caché que hay 90 grados, entonces por eso quedó así, 180, aquí, allá, esto es lo que nosotros vimos delante, 180 grados, 270, acá abajo, así, así, ya, eso es lo que nosotros vimos, pero para cuando tú retollas el origen, no se hace eso, porque no vais a andar haciendo el plano cartesiano, te imagináis, te miráis nunca. ¿Cómo se rota? Primero, esto tenés que sabértelo, siempre va a ser sentido antihorario con respecto al origen, ¿cachai? Siempre va a ser sentido antihorario con respecto al origen, después te voy a enseñar lo que pasa con el horario, ¿cómo me lo aprendí yo? Yo me aprendí una fórmula, y solo una, yo dije, profe, voy a tener un punto A, P, X, Y, ¿cómo se rota en 90 grados antihorario? Entonces yo digo, profe, P' para rotar en 90 grados antihorario, es, lo doy vuelta y le pongo un menos, o sea, lo doy vuelta y le pongo un menos, ¿te cachai? Que ahí está la fórmula, ¿no? Roté en 90 grados, lo di vuelta y le echaste un menos, así nomás, y en 180, ¿te aprendiste una fórmula? No, pero yo dije esto, profe, ¿y si yo roto el ya rotado en 90 más? ¿Qué pasa si yo roto el ya rotado en 90 más? ¿A cuánto llego? A 180, ¿y cómo lo hago? Le doy vuelta, le doy vuelta, y le echaste un menos, al primero, ¿te cachai? Que llega la misma fórmula, ¿no? Y si ahora yo quiero rotar en 270 grados, ¿puedo rotar en 90 grados el anterior? Chepo, si yo roto en 90 grados, el ya rotado en 180, llego a P', ¿qué hago? Lo doy vuelta, y le echaste un menos, pero cuando le echaste un menos, ese pasa a ser más, ¿te cachai que llegué a él o no? Y si quiero rotar en 90 grados más, se supone que tengo que llegar al origen, voy a llegar a 360 grados, ¿cierto? P', lo doy vuelta, y le echaste un menos, ¿te cachai que llega el derribo, ¿no? Y listo. No te demora en nada en hacer eso. Miren, yo tengo un... ¿Pero por qué le pongo menos a la X si queda igual que un peso? Porque la fórmula, mira lo que está pasando acá, mira lo que está pasando acá, este es un punto X, fíjate este punto X, esto es una... ¿Pero se supone que cuando uno lo rata a 360, queda en el mismo punto? ¿Vuelve a donde partió? ¿Pero no es un menos? ¿Es un más? Si tenía un menos... Ah, la verdad. No, si es que... Ah, que parecía un... Ah, ya, parecía un menos, perdón, es un más, es un más, ahí sí. Ya, por eso te estáis confundiendo. Entonces, parece menos, ¿te cachai que yo no me aprendo la fórmula? ¿Por qué? Porque esto no te cuesta nada. Imagínate, si tú tenías el punto P, 2,3, y te dices rótalo en 270 grados, antihorario con respecto al origen. Tú tenés que estar pensando, ¿cuál es la fórmula de toda esta? Mientras tanto yo te digo, ya, voy a rotar, lo doy vuelta, yo digo, mientras tú estés pensando en la fórmula, yo digo lo siguiente, lo doy vuelta y le pongo un menos, lo doy vuelta y le pongo un menos, lo doy vuelta y le pongo un menos, listo, aquí llegué. Y no me demoro nada. Ahora, si tú te querías aprender la fórmula, y tú tenés P, 2,3, rotar en 270 grados significa que se tiene que transformar en Y, coma menos X, o sea, aquí va el Y primero, o sea, aquí va el 3 primero, y después a la X tenés que ponerle un menos. ¿Pero te cachás que es el medio cacho aprenderse esa fórmula? Porque tenés que aprenderte 3 fórmulas. ¿Para qué te vas a aprender 3 fórmulas innecesarias? Entonces no te aprendáis 3 fórmulas, aprenden a rotar en 90, ojo, esta fórmula solo sirve para rotar en antihorario respecto al origen. ¿Ya? Antihorario respecto al origen. Entonces cuando a ti te toque rotar antihorario respecto al origen, aprende a rotar en 90. Doy vuelta, le echan tu un menos. Doy vuelta, le echan tu un menos. Si me piden el 180, ahora, si te piden el 180, tú ya cachaste que 180 es el mismo punto, pero con los signos negativos. Pero si no te lo aprendiste, no importa, le doy vuelta un menos, le doy vuelta un menos. Pero eso es antihorario. ¿Qué pasaría si alguien te pregunta, esta profe y horario? Aquí es donde tú tenés que pensar lo siguiente, mira. Yo tengo esto. Aquí está tu punto. Aquí está tu punto. Aquí está tu punto. Y aquí está tu punto. Este va a ser tu punto A. Este va a ser tu punto A'. Este va a ser tu punto A'. Y este va a ser tu punto A'. Esto forma aquí, antihorario, 90 grados, 180, 270, 360. Entonces, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, y bueno, 360 que vuelve al 0. Pero eso sería antihorario. Y si tú querés rotar en horario respecto al origen, perfecto, va a ir para el otro lado. Si tú querés rotar en horario, aquí tendrías 90 grados, acá tendrías 180, acá tendrías 270, y luego 300. ¿Qué significa eso? Que rotar 90 grados horario corresponde a rotar 270 grados antihorario. Porque tú sabes rotar antihorario. Por lo tanto, si a ti te piden cuánto es la rotación del punto A en 90 grados horario, ah, me están diciendo 90 horario, entonces es lo mismo que me digan 270 antihorario. ¿Cómo son los 180? Son iguales, pues si diste la vuelta aquí. En cambio, 270 grados horario, ojo, respecto al origen, estamos hablando de 90 grados antihorario. ¿Te pueden preguntar por horario? Sí, pues te lo pueden preguntar. Y aquí es donde tú tenés que imaginarte el reloj, po. Si aquí tú tenés las 12, creo que aquí están las 3, o y las 6, y esta es la 9, ¿cierto? Creo que ahí sí. El reloj va para allá, ¿cachai? Pero esto, fíjate, el 3 está frente al 9, o sea, 90 grados, está frente, o sea, 0 grados, está frente al 180, 90, está frente al 270, ¿cachai? Entonces, piénsalo como un reloj. A eso se refiere horario y antihorario. Por lo tanto, para mí, personalmente, hasta el día de hoy, siendo profe, casi casi me como el lápiz, siendo profe, nunca me he interesado, nunca me va a interesar aprenderme esa fórmula, porque no me cuesta nada llegar a la fórmula. Si cuánto me demoro dos segundos en llegar a la fórmula, imagínate, rápido, tengo el punto A, B, listo, menos B, A, menos A, menos B, después B, menos A, porque lo estoy haciendo rápido. ¿Cuánto me demoré en llegar a la fórmula? No me demoré nada, no me demoré ni dos segundos. Entonces, no vale la pena, porque incluso, por aprenderte tanta fórmula, y llegar y hacer, si se te equivocáis en un signo, está todo malo. En cambio, lo doy vuelta y le echaste un menos, lo doy vuelta y le echaste un menos, a mí creo que es más fácil. No sé para ustedes, ¿se entendió la manera en cómo lo hice yo, no? Entonces, no sé si se lo habían enseñado, yo creo que de más que a alguien, a alguien se lo habían enseñado, sí, ya, pero, como les digo, a mí, me es más fácil. Profe, ¿podría repetir su método? Sí, lo repito, pero copien, ¿lo pueden copiar para, para poder borrarlo y hacerlo al tiro? Yo no sé si a alguien se lo habían enseñado, o así, yo recuerdo a mí, que verlo en, verlo en otras partes, este mismo método, pero, o les digo, mientras menos fórmula uno use, mejor. Yo por eso les digo, sí, es un buen método, lo que pasa es que, como, en general, cada profe, toma lo, o usa los métodos que, que yo creo que a ellos, o a ti como persona, se te han hecho más fácil, ¿ya? Entonces, a mí se me hizo más fácil así. Dime, John. A mí me lo enseñaron con un gatito así, colocaron una B, al lado así, ¿cómo se llama? el negativo, después, ¿cómo se llama? Le coloqué una coma, y le coloqué un I, y le coloqué dos, ¿cómo se llama? negativos, y después el otro, le coloqué una B, y al lado un negativo, súper bueno. Bueno, pero tenéis que saber dibujar un gato, con mucho para mí. Con mucho, eso, eso es demasiado lujo para mí. Ya, vamos por partes, lo voy a explicar de nuevo, para el que no lo cachó. Nicolás, rotación, sí, esto sirve con rotaciones, en sentido antihorario, con respecto al origen. ¿Ya? Ya, ¿cómo encontrar oro? Ya, vamos con cómo me lo aprendí yo entonces. Yo dije, roto en 90 grados, es la única que tenéis que aprender. ¿Cómo rotáis en 90 grados? Cambiáis, ese para allá, y ese para allá. Cambiáis de lado, B, A, y después que hacía el cambio, le echáis un menos al primero. Siempre, cuando tú rotas en 90 grados, le dais vuelta, y le echáis un menos al primero. Y entonces, yo ahora, en vez de rotar el P, en 180 grados, lo que hago es rotar el anterior, en 90 grados. ¿Cachai? Eso es lo que hago yo, roto el anterior en 90. Entonces, cuando tú vas a rotar en 90, ¿qué haces tú? Lo dais vuelta, ¿cachai? Y le echáis un menos. Y después, a ese, lo vuelvo a rotar en 90 grados, llegamos a 270, y ahora es P, prima, 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 lo das vuelta, pero después, cuando le chantí el menos, ¿te cachai? Que menos con menos pasan a ser más. Por eso te queda así. Y obviamente, cuando rotí a 360, y al darlo vuelta y chantarle el menos, ese va a pasar más, y cuando ya llegaste a 360 grados, es porque volviste al origen. ¿Cachai? Está buena la de el gatito, pero, pero, no, es too much para mí, creo que es demasiado lujo para, para tan humilde servidor que no, que sus dibujos no, no van. ¿Ya? Pero por lo menos vi, así, igual está bien. Aunque me gustaría saber dibujar el gatito. Gracias, Cata. Ya, cabro, hasta ahí vamos todos bien, porque eso es todo lo que necesitan saber de transformaciones isométricas. El lunes vamos a hacer algunos ejercicios en donde va a salir materia importante, por ejemplo, no se los voy a explicar ahora para no bombardearlo, pero ahí les voy a explicar, por ejemplo, en un triángulo equilátero, por qué hay tres ejes de simetría, por qué en un romboide no hay, ¿cachai? Esos detallitos los vamos a saber, porque te los pueden preguntar, pero los vamos a hacer el lunes con los ejercicios en específico. ¿Ya? Ahora, que ya pasen la materia, me alcanzo un ratito para resolver algunos ejercicios. ¿Vale? Entonces, vamos, miren, voy a resolver algunos ejercicios. Estos, estos son DEMRE, nivel DEMRE, ya, como, yo por lo menos creo que es súper importante hacer ejercicio en nivel DEMRE ya a esta altura. Vamos, si el punto menos 3,5 se refleja en torno al eje Y, ya, acuérdate, esto si te lo sabías de memoria, está ahí en otro lado, pero si no, tú podías hacer esto. Y, X, si vais a reflejar en torno al eje Y, va a pasar esto, se va a mover hacia la izquierda, ¿cachai? O viceversa, se va a mover hacia la derecha, o sea que va a tener un movimiento horizontal, pero no va a tener movimiento vertical. Entonces, si no sabís materia, lo podés sacar así, no va a tener movimiento horizontal, pero sí vertical. Pero si sabís materia, tú me decís, profe, si yo voy a reflejar en torno al eje Y, el que cambia el X, por eso, 3,5. ¿Cachai o no? Lo importante de saber materia, porque si sabís materia, lo hiciste cortita, si vais a reflejar en torno al eje Y, te cambia el X, y si este lo hubiese reflejado en torno al eje X, te cambia el Y. ¿Cachai? Esa es, y ese no está aquí o no, no, mira, este podría estar también acá, como para que cometáis ese error. Podría estar en los resultados. De hecho, en la PSU es muy probable que esté ese resultado. Por lo tanto, alternativa correcta, 3,5, letra D. Rapidita, cabrón, y estas son preguntas de prueba. Entonces, no podéis no cachar transformación isométrica, porque de verdad que son puntaje, pero ganado, ganado. Si el punto 3,2, antihorario, en torno al origen, da 90 grados, facilito, ¿cómo se hace? Se da vuelta y le echando un menos. ¿A dónde está? La E. ¿Cachaste, no? Rapidito, 90 grados, corta, y contra el origen, más encima, le doy vuelta y le echando un menos. ¿Qué hubiese pasado si este mono me dice, profe, aquí te hubiese aparecido horario? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido 90 grados horario? Ah, pero el profe dijo, 90 grados horario, se relaciona con 270 antihorario. Entonces tenéis que hacer las transformaciones. Ya, tenéis 3,2, transformemos, lo doy vuelta, le echando un menos, tengo 90, lo doy vuelta, le echando un menos, tengo 180, lo doy vuelta y le echando un menos, tengo 2,3, ahí está el 270. Y te cacháis que rapidito, no perdís tiempo con eso. Entonces, no, esto, te aparece uno así, y lo hacís cortito, o sea, ojalá te apareciera uno así, así como, cortita. ¿Te cacháis o no? Dos segundos, y te queda un minuto para los ejercicios pelúos. Ya, vamos acá. El punto 2,5 se traslada quedando en el punto, o sea, te están diciendo al punto, lo moviste, 2,5, lo moviste según un vector que no cacháis, y te llegó al punto menos 3,2. ¿Cacháis? Entonces aquí, loco, tenés dos maneras, restáis, como dijo John, o del 2, tengo que llegar al menos 3, pues ya, del 2 llego al 0, son 2, y del 0 llego al 3, son 5, entonces tengo que moverme 5, pero me moví para la izquierda. Y del 5 tenés que retrocederte para el 2, o sea, que me moví menos 3. Por lo tanto, alternativa correcta, letra C. Si no lo podís pensar así, tú lo que haces es tomar el resultado, menos 3,2, y restarle, aquí yo la llamara prima, y restarle al 2,5. Entonces al menos 3 le restáis 2, y después al 2 le restáis 5, y eso te da menos 5, menos 3. Pero yo creo que es más fácil pensar 2 para llegar a menos 3, menos 5. El 5 para llegar a 2, menos 3. Chao. Pero, insisto, aquí, cada quien va tomando decisiones. Hasta el momento, ¿hay alguna duda con los ejercicios? Si se fijan que transformaciones isométricas, al final del día, son rapiditas, son como los ejercicios que te tienes que ganar, tienes que ganar segundos. O sea, tenés que ganar tiempo sí o sí en transformaciones isométricas, tenés que ganar tiempo sí o sí, no tenés otra opción. Porque como el que te dice qué hacer, ya, ¿en qué dirección se debe trasladar el A, B, aquí, ya, aquí esta cuestión tenés que estar clarín, se debe trasladar el A, B, C, en el A, B, ya, cuidado acá, porque si yo te digo que este se transformó en S, no es lo mismo que te digan que S se transformó en S, ¿por qué? Porque el amarillo se movió hacia la derecha y hacia arriba, y si yo pienso al revés, este se mueve hacia la izquierda y hacia abajo, ¿cachayo, no? Es más, ustedes cachan, alguien me podría decir, ¿por qué yo elimino la D y la E al tiro? ¿Por qué razón yo podría eliminar la E y la, la E y la, la D y la E al tiro? Porque es negativo. Porque son negativos, y los movimientos son, y los movimientos son para allá y para allá, entonces no puede ser negativo. Ahora no tenés para qué contar los topos, cuenta el más obvio, de S y de S, porque todos se movieron. Este también lo podéis contar, pero yo creo que era más fácil contar aquí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, y después 1, 2, 5, 2, B. ¿Cachayo, no? Entonces, ahora, alguien podría haberlo hecho, profe, yo tengo, si no lo haces, si te dan la figura, esto es lo más fácil, ahora tú podrías ya haber dicho, profe, el B es el 1,2, y el E es el 6,4, y tenés que hacer la resta, pero eso es más largo, ¿cachai? Eso es más largo, entonces, si te dan el gráfico, tú con toda la persona, cuenta, con toda la persona del mundo, 5 y 2 para arriba, 5 y 2 para arriba, ¿a dónde está? 5 y 2, aquí está, B. ¿Se entendió, cierto? Ahí, tírale con perso, rayas, y nadie se va a ir a, nadie va a ir a mirar la prueba, y vas a sacar una foto, y dices, ¡cachai, estás loca, estuve contándole la prueba! No, nadie te va a decir, tú trabajas como gris, nadie te dice, nadie te va a obligar a trabajar de otra manera. Vamos acá. ¿Cuáles son las siguientes transformaciones? Permiten, permiten que el punto 2,2, quede en el menos 2,2. Ya, vamos viendo, reflexión en torno al eje X, ya, voy a tomar, oye, siempre trato de tomar la goma, y termino rayando, no sé por qué, ya voy a tomar, este es el punto, ese es mi punto que yo tengo que analizar, quiero reflejar en torno al eje X, seguido de una simetría puntual, respecto al origen, ¿cuál era la simetría puntual respecto al origen? Acuérdense que si este estaba aquí, y se pasaba acá, en una rotación de 180 grados, ¿ok? Ojo, acuérdense de eso. Entonces, lo que te está diciendo esto, es que primero, refleja en torno al eje X, cuando vas a reflejar en torno al eje X, el que cambia es el I. Ojo con eso, cuando vas a reflejar en torno al eje X, el que va a cambiar es el I. Profe, cuando resuelva toda esa página, ah, pero, ah, tú decís, ah, ya, ya entendí, cuando resuelva toda la, ya, sí, lo iba a hacer al tiro, ya te entiendo, porque a lo mejor después se cae con todo resuelto. Ya, estaba por un chato. Entonces, reflejé en torno al eje X, cambió el I. Ahora, simetría puntual, ¿qué pasa si no te aprendiste la fórmula de 180 grados? Ya, no importa, si usted sabe que, si se le olvidó la fórmula, usted dice, profe, roto en 90, lo cambio de lado y le pongo un menos, roto en 90, lo cambio de un lado y le chanto un menos, ah, 180 grados, no era más que escribir menos A, menos B, o sea, cambiarle los signos, sí, o sea, si se te olvidó, te caché que este guayo te ayuda para todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto cuando tú rotaste en 180 grados? Porque eso es una simetría puntual respecto al origen, te cambia, si era más, ahora es menos, si era menos, ahora es más, o sea que al reflejar en torno al eje X, te pasó acá, y después al hacer la cuestión que te da la simetría puntual, te queda en el menos 2,2, llegó al punto deseado, sí, por tanto la 1 es correcta, ¿ok? Después, una traslación en la dirección menos 4,0, o sea, te están diciendo que si yo tengo, espérense que lo voy a hacer más acá para darle después que puedan copiar, este como es costito lo voy a hacer aquí arriba, si yo tengo el punto 2,2 y lo muevo según el vector menos 4,0, tú lo que tienes que sumar es a 2 le sumo menos 4 y a 2 le sumo 0, y eso me da menos 2,2, que es el punto que me están pidiendo, por lo tanto la 2 se cumple. Finalmente, Número 3, una traslación, ¿ya? ¿Alguien puede hacer esto o transforma? Hay algunos alumnos que me dicen, profe, y si yo pongo el vector abajo en vez de al lado, ¿se puede? ¿Ya? ¿Te crees que no cambia en nada? Se mueve. Y aquí, 2 con menos 4, menos 2, 2 con menos 4, menos 2. Y después, una reflexión en torno al eje Y, cuando reflejáis en torno al eje Y, el que cambia es el X. Por lo tanto, te dio 2, menos 2, que no era lo que te estaban pidiendo, por lo tanto, te da la letra C, 1 y 2. ¿Se entendió eso? Voy a alejar para que saque pantalla eso. Ahí. ¿Vamos bien? Ya, la 1 la explico de nuevo. No entendí la 3, C. Ya, la explico de nuevo. Saca este pantallazo. Ya. Entonces, voy a explicar la 1 primero y después explico la 3. Pim, 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 pim. Deme un segundito que después, esto después de cuando, este después de un tiempo, como que se pone lento. Yo creo que voy a empezar a juntar plata y voy a tener que invertir más futuro como en un iPad, porque como que son más rápidos. Estas como que sirven, pero se ponen lento. Por ejemplo, aquí ya está lento. Entonces, voy a tener que invertir en un iPad, yo creo, hacia el futuro, porque el próximo año, la idea es seguir con el Preu, con más cosas, gratis, obviamente, pero, yo creo que voy a tener que invertir. Ya. Este es el punto original. Me preguntó él, con el 10%. Ya. Este. Vamos a hacer la reflexión en torno al eje X. Cuando tú vas a hacer la reflexión en torno al eje X, significa que ese punto pasa para el otro lado, o sea, que se movió hacia abajo, o al revés, se mueve hacia arriba. Entonces, cuando tú haces reflexión en torno a un eje, tienes que aprenderte que el que va a cambiar es el valor contrario al eje. O sea, que si yo voy a reflejar en torno al eje X, el que va a cambiar va a ser el Y. Y si yo voy a reflejar en torno al eje Y, el que va a cambiar es el X. Entonces, al hacer el reflejo, va a cambiar el Y. Ahí voy. Ya. Ahí voy recién. Pero después me dicen una simetría puntual respecto al origen. ¿Qué significa una simetría puntual respecto al origen? Una simetría puntual respecto al origen significa una rotación en 180 grados. Y eso significa que si tú tienes un punto A, B, y lo vas a rotar en 180 grados, todo cambia. A eso se refiere con rotar 180 grados. Solamente que en antes lo expliqué con la otra manera por si se te olvidaba. Pero teóricamente tú tenés que pensar ¿qué significa que mi vida cambió en 180 grados? Que cambió todo en mi vida. O sea, que todo lo positivo pasó a ser negativo y todo lo negativo pasó a ser positivo. A eso se refiere una rotación de 180 grados. Entonces, cuando tú vas a rotar en 180 grados, si el 2 era positivo pasó a ser negativo y si ese negativo pasó a ser positivo. Y llegó acá y que era justo lo que te estaban pidiendo por lo tanto esa era correcta. ¿Ya? Buenísimo. Y ahora la 3 que se perdió, ¿quién fue la que se perdió? La Dani. Ya. La 3 te da en el punto 2,5 tenés que imaginarte el punto 2,5 te lo tenés que imaginar como por acá. 3, 4, 5 puedo de acá. Este es el punto a 2,5 y se traslada quedando en el punto 1, 2, 3 se traslada quedando en el punto menos, aquí está el punto a prima, menos 3,2. ¿Ya? Entonces, lo que yo te estoy preguntando es cómo cuánto se movió. Entonces, tú podrías, por ejemplo, si lo haces en el plano cartesiano, trazas una paralela al eje X y después trazas una paralela al eje Y para empezar a contar y tú contás hacia abajo, mira, 1, 2, 3 hubieron 3 movimientos hacia abajo y después hacia el lado 1, 2, 3, 4, 5 hubieron 5 movimientos hacia la izquierda y como la X va primero y fueron 5 movimientos hacia la izquierda negativo y 3 movimientos hacia abajo negativo. Por eso es la C. eso en el plano cartesiano. Pero de lo contrario, si no quería hacer el plano cartesiano porque es muy largo, lo que tú haces es decir, tengo el punto 2,5, lo voy a mover según un vector que no conozco y me tiene que dar el punto menos 3,2. Entonces, como tú vas a necesitar este vector, lo que haces tú es que este que está acá pasa restando al otro lado y listo, haces la resta. cuando vas a restar restas X con X y luego restas Y con Y y al hacer la resta que tenía Y al hacer esa resta te va a quedar menos 5, menos 3 y por eso es la C. ¿Se entendió, Dani? ¿Se entendió, Dani? Ya, bacán. Entonces, hagamos un par más, como para que terminemos por hoy, que quiero hacer estas que son como dibujitos que a mí, sinceramente, siempre se fueron las que más me costaron, ya, pero tiene que ver con una forma de verlo, ya, tiene que ser porque para mí, a mí, que yo soy malo para el dibujo, me costaba un montón verlas, ¿ya? Entonces, esto, quiero que hagamos, por ejemplo, la 8, porque, saben que son súper fáciles, pero para mí, que de verdad, que yo era medio tarado para esto, era muy difícil, entonces yo prefiero mostrarles cómo yo lo veo, miren, te cacháis que yo lo veo, el avión yo lo veo así, miren, yo lo veo así, yo lo veo así, y aquí una cuestión así, así lo veo yo, así lo dibujo yo, no, esperen que haga el gran avión, tengo la cabecita del avión y tengo las alitas del avión, ¿ya? Entonces, cachense esta, a la figura que está en el primer cuadrante se le aplica una reflexión con respecto al origen, ¿qué significa que se le va a aplicar una reflexión con respecto al origen? Que si yo tengo un punto acá, voy a tomar ese punto acá, esa distancia que hay de aquí a acá tiene que ser la misma que está de aquí a acá, ¿cacháis? A eso se refiere, o sea, 180 grados, ¿te cacháis? Que si este mono está así, yo me lo imagino, de hecho yo soy tanto que yo de repente pesco un lápiz, le pongo la tapa y yo digo, ya la voy a rotar, está la tapa para arriba, lo voy a tirar para allá y está la tapa para abajo y me imagino esta cuestión así como, ah ya, va a pasar así, ¿cacháis? Entonces yo me imagino esta cuestión y yo me imagino va a quedar una cosa así, así como la, claro que con la, va a quedar la cabeza, va a quedar como para el otro lado, ¿cacháis? y las patas van a quedar como así, a eso se refiere, no me quedó tan perfecto, ya me tiene que haber quedado, ojalá un poquito más ordenado, pero yo lo habría dibujado una cosa así, así como, así para allá, y después te dice una reflexión con respecto al eje Y, ¿te cacháis que la distancia de la cabeza de aquí a acá tiene que ser la misma distancia que la cabeza de aquí a acá y de aquí a acá y de aquí a acá, entonces esta cuestión te va a quedar como con las patas falladas, una cuestión media rara, entonces yo voy a buscar mi hermoso dibujo acá y digo, este se parece, pero la cabeza está para el otro lado, no es, ¿sigo? Cállense, oye, y con mis preciosos dibujos, o sea, te estoy hablando que cualquiera puede, si yo puedo, después, este está en el mismo lado pero la cabeza está para arriba, este está en el mismo lado pero miren, la cabeza está para el otro lado, y así, tú vas a ir buscando, ¡ah! este se parece, porque este no tiene ni por si acaso, entonces la D, ¿cacháis o no? Y mira, no anduve tan lejos, pues mira, ¿te cacháis que no estuve tan lejos? Me quedó casi, casi bien, momento Picasso, ¿cierto? Yo debería dedicarme al dibujo. Entonces, yo lo pienso así, cuando voy, me pongo puntos de referencia, la cabecita y las patitas, ¿cacháis? No voy a andar dibujando una, mi amor, cabeza y patita, para allá, para allá, ya, cabeza y patita, para allá, para acá, chao. Y esa pregunta, te la pueden preguntar, porque tiene que ver con el cómo tú lo analizás, ¿cacháis o no? Y no tenéis que ser bueno para el dibujo, o sea, si puedo yo, cualquiera. ¿Se entendió? Insisto, no sé si van a poder hacer dibujos como los míos, pero, pero intento, sé que pueden. Dios santo. Ya, hagamos este otro, el Pac-Man. Hagamos el Pac-Man o no? ¿Te cacháis que el Pac-Man? Se los voy a hacer. Antes de hacerlo yo, creo que lo hagan ustedes. Hagan el 9, díganme, ¿hagan cuál es? El Pac-Man es súper brígido, de verdad que el Pac-Man es súper brígido, y yo, yo debo reconocer que yo la primera vez que lo hice, lo dibujé mal, porque yo soy tarado para dibujar. Cáchense, tenemos 6D, ya tenemos dos diferentes, 6D, ya tenemos dos distintos, tenemos 6D. Ah, no, profe, no podría ser D, porque, mira, el Pac-Man está ahí en, ¿cómo se llama? en el origen, pero la otra sería, no, uno podría ser D. ¿No podría ser D, vos? No, no podría ser D. pero, pero, ¿cacháis que uno, uno igual, uno igual, uno igual, dice, profe, va a rotar en 180 grados, entonces, este mono que está acá, este O, este es tu punto de diferencia, este O va a quedar aquí abajo, ¿cacháis? no puede ser esa, ni por si acaso, tampoco puede ser esa, y tampoco puede ser esa. Entonces, ¿se entiende, se entiende que no puede ser ni la A, ni la B, ni la D, de manera inmediata, porque al rotar en 90 grados, este loco pasa para allá, ¿o no? O sea, en 180 grados, porque a eso se refiere a rotar 180 grados, pues, así, entonces, ahí está tu nuevo O, por lo tanto, ya o A, ya o B, ya o C, entonces, si va a rotar en 180 grados, si el Pac-Man está mirando para allá, cuando tú lo rotís, mira, y para allá, listo, la C, pero tiene que ver con que te fijí en el O, el O es el que te mata, ¿cachai? El O es el que te mata de la C, la D, porque puede ser, uno la mira, y uno dice, pero, ¿qué tiene de diferente la C, la D? El O, por eso es tan importante, tener un punto de referencia, ese punto de referencia, es lo que a mí, que soy horrible para el dibujo, me empezó a salvar siempre con estos ejercicios, la tenía buena al principio y me arrepentí, ¿viste? Entonces, en definitiva, respuesta correcta, C, ¿cachai o no? Ay, 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 dibujos, pero el punto de referencia, chiquillo, el punto de referencia es el que te da todo, veamos este, veamos ahora uno distinto, los puntos A, B y X, Y son simétricos respecto al eje Y, ¿qué creen ustedes aquí? Si fuera 90 grados, claro, si fuera 90 grados, ahí te cambia, porque si fuera 90 grados con respecto a acá, ahí estaría el O, bien, solo la 2 dice Matías, ¿qué dicen ustedes con respecto al 10? son simétricos con respecto al eje Y, esto es lo que tenés que imaginarte, si tú tengo el punto A, B, si va a ser simétrico con respecto al eje Y, va a tener el X, Y, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, van a estar en el mismo lado, si ese vale 2, el Y va a valer 2, y el B va a valer 2, porque acuérdate que cuando tú reflejás con respecto al eje Y, el que cambia es la X, ¿cachai? Entonces, si este vale, por ejemplo, aquí, si este vale 3, este va a valer menos 3, ¿cachai o no? A eso se refiere cuando tú reflejás en torno al eje Y, el que cambia es el otro valor, eso significa que acá, cuando tú tengas esto, y vas a reflejar en torno al eje Y, estos dos valores son iguales, ¿sí o sí? ¿cachai? Mira, ambos valen 2, entonces el B con el Y, son lo mismo, sin embargo, el A tiene que valer el mismo valor del X, pero con signo contrario, ¿cachai? El A, que era 3, tiene que valer el mismo valor que el X, pero con el signo contrario, por lo tanto, A es igual a X no, B es igual a X tampoco, lo único que se cumple, solo 2, ¿cachai? Pregunta, e insisto, preguntas de prueba, cabrón, estas son preguntas de prueba, y uno a comparación de otras cosas que hay visto, ¿te fijáis que transformaciones isométricas, no pareciese ser tan feludo como uno cree? Ya, y con esto terminamos, con el 11, con esto terminamos el día de hoy, aquí no tenés que hacer nada, se puede determinar las coordenadas del punto A, B, si te dicen que es simétrico de un punto respecto al eje Y, claro que sí, obvio, si te están diciendo que te están dando el menos 2,3, te están dando ese punto, y te están diciendo que el A, B es el simétrico, ahí estamos, no tenés que ni calcularlo, ¿yo? Cada una por sí sola, ¿o no? Vamos viendo, cuidado ahí Matías, si se puede hacer con uno, ya no son ambas juntas, ni tampoco requiere información original, original, adicional, ni tampoco dos por sí solas, si se puede con uno, no pueden ser ambas juntas porque pudiste solo, ahora, te dicen, es el simétrico de este con respecto al origen, aunque tú no sepas hacerlo, si es el simétrico, ¿lo podía encontrar? Sí, aunque no caché cómo hacerlo, esto es lo bueno de estos ejercicios, porque tú, en estos ejercicios, se te olvidó cómo calcularlo, pero tú sabés que es simétrico, ¿lo puedo encontrar? Sí, ¿cuál es? No tengo idea, pero sé encontrarlo, es simétrico con respecto a este punto, no me acuerdo cómo se hace, pero ¿lo puedo encontrar? Sí, D, ¿cachai? Estos ejercicios tienen eso, a mí por lo menos me gustan esos ejercicios, lo que me gusta a mí de esos ejercicios, es que no tenéis que saber hacerlo, o sea, basta con que tú le digáis, ¿sabía hacerlo? Sí, ¿se puede? Sí, bacán, eso es todo. Ya mucho, ya mucho,